Hola, buenas noches. Yo, como no sé dónde se ha metido Ramón, porque llevo una hora buscándolo, estoy aprovechando esta maravillosa piscina para pescar. Miren qué bonita, tiene 6 metros de diámetro y más de 28.000 litros de capacidad. Y seguro que algún besuguillo también tiene. Pues yo no sé este Ramón. Oye, ¿vosotros la habéis visto por algún lado? ¿Eh? ¿No? Pues no está. ¿Y el programa a punto de empezar? Pues yo no sé. Oye, me parece que me está picando. ¿Será alguien un besuguillo que me pica? ¡Ay! ¡Pero Ramón! ¡Pues he pescado un besuguillo! Ven aquí, Ramón. Ven aquí, que te ayude. No tiene ni micro ni nada. Toma, dice, quieres hablar, quieres quejarte. Así te hago con el besuguillo. Venga, sube. ¿Te ayudo? ¿Eres capaz de ponerte de pie con esa aleta? No me tires, ¿eh? Encima que te estoy ayudando. Mira cómo me has puesto, me has calado. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Yo llevo buscando una hora, pues ya quiero salir. Pues está metido, ya que hoy tenemos una piscina en que apostamos, donde por cierto se van a celebrar algunas de nuestras apuestas, he dicho, bueno, pues aprovecho, estreno este traje de buzo que tengo y por si acaso me tengo que duchar, pues con el traje de buzo ni me mojo ni nada. Oye, Ramón, ¿tienes un traje de estos para mí, por si me toca la ducha? No, solo tengo, solo mandejo para mí nada más. ¿Tienes alguna amiga que tenga? Pues no, es que el... ¿Alguna novia? Venga, alguna de tus novietas. No, pero bueno, el traje de buzo es de chico, la mamá no tenía yo de chica. De novia, que no me oye, que estás haciendo el sordo de novia. Si consigues alcanzar un campanario, subido en veinte sillas a la vez, si puedes navegar en un zapato, poniendo como vela un calcetín, si consigues sostener en un palillo, la casa donde vive tu mujer, ¡Cuídalo con los niños! Si dices que en tu coche cabe el jefe, la familia y todo un pueblo de Teruén. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Arriesga lo imposible y no desmarcha atrás. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Cualquier cosa que inventen servirá. Esto es un juego, la vida es un juego y hay que apostar. Todo es posible, la vida es una apuesta y nada más. Si puedes arrastrar una violeta, con el dedo, ven y querés tu piel. Venga, intenta otra vez. Si con la oreja tocas el piano, y suena una mazuca de chofer. Si tienes un olfato de elefante, y vos no es más veloz que una vez tú. Aquí te damos todo lo que pidas, el resto ya lo debes poner tú. ¡Venga ya! ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Arriesga lo imposible y no desmarcha atrás. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Cualquier cosa que inventen servirá. Esta noche con nosotros, David Souza. María Teresa Campos. Enrique Montes. Maravice. La noche con nosotros, la noche con nosotros, hay que apostar. Todo es posible, el triunfo es alejar. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, vaya bañito, vaya bañito se ha pegado Ramón, he puesto presentable ya, rápido, rápido, me he cambiado, Ramón, yo reconozco que soy un poco pesadita, pero de verdad, no tendrás un traje de buzo para, mira lo digo por si me toca la ducha, que es que ya no me quiero duchar, no, ya te he dicho que el traje de buzo me lo habían dejado y es solamente para chicos, no, 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 no tienes nada, no, bueno igual tengo una solución, no me digas, yo tengo soluciones para todo, a ver, a ver, a ver, si te vale esto, pero, mujer, pero sos un chubasquero, como voy a duchar con esta porquería, Ramón, bueno, pero está bien, por lo menos te vas a mojar mucho, mira anda, póntelo tú, yo voy a ver si alguno de mis invitados tiene un chubasquero, tiene un chubasquero, un traje de buzo para mí, voy a saludarles, que difícil es andar con este traje, hola, no puedo, Buenas noches, buenas noches a todos, bueno, qué sillón, qué sillón más divertido tenemos esta noche, voy a ir uno por uno, tenemos un maestro, un maestro que además ha cortado ayer una oreja, un aplauso para él, Enrique Ponce, ole, ole, una mujer, torero, 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 fantástico, la afición, la afición muere contigo, ¿eh? Tenemos una mujer polifacética, defensora de los derechos de la mujer, María Teresa Campos. A mi derecha, todo un señor actor, un gran actor, David Tsoe. Y una, y una campeona del mundo de taekwondo, toda una señora. Bueno, esta noche luego seguiremos hablando, puede salir de todo, ya veremos, pero ahora les voy a recordar un poquito, seguro que todos se acuerdan la semana pasada, que perdimos la apuesta, el desafío que nos hizo el público, vamos, y la nena se tuvo que dar una ducha, me ha agarrado un trancazo, así que perdonen la voz que tengo. Bueno, pues vamos a ver hoy a qué nos desafían, a ver qué nos desafían, Ramón, pero sean bonitos, por favor. Tenemos ya preparados a nuestros desafiantes hoy del público, ustedes saben, toda la gente de la carpa nos hace un desafío, y nosotros elegimos los que consideramos los tres, pues más interesantes, más divertidos, y los tengo por aquí guardaditos. Vamos a ver, hoy tenemos como desafiantes en qué apostamos a Alicia Saiz, María José Tejero y Ana Lafón. Muy buenas noches, bienvenidas a las tres. Tú eres Alicia, ¿no? Sí. Alicia, buenas noches antes que nada. ¿Cuál es tu desafío para esta noche en qué apostamos? Pues mi desafío, ya que es el mes de las flores, son 50 personas con 50 orquídeas. Que vengan 50 personas con 50 orquídeas, es un desafío bonito. María José, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu desafío? Pues que vengan 50 personas con flotadores, como ha llovido tanto. Sí, también es verdad, que hacía falta, por cierto. Esto es un aviso porque cuando Ana y yo cantamos no falla, llueve siempre, estamos solucionando la sequía en este país. Y Ana, buenas noches, ¿cuál es tu desafío? Yo he pedido que traigan 100 pizzas para repartir entre los que están aquí. Está bien lo de las pizzas, está bien lo de las pizzas porque cuando acabamos el programa, aquí toda la gente tiene ganas de cenar. 100 personas con una pizza. Bueno, yo les cuento así algún cálculo, más o menos de público tenemos unas 600 personas, 500, 600 entre el equipo técnico, otras 200, unas 800. Entonces, lo ideal sería para que todos podamos cenar esta noche, digo yo, pizzas de raciones de 8. Para que así, ¿podáis cenar vosotros? ¿Apetece cenar luego? Sí, ¿verdad? Pero atención, ahora lo que tenemos que hacer es elegir, mediante los aplausos, cuál es el desafío que más os guste. Aplausos para el primer desafío. 50 orquídeas. Aplausos para Alicia. Atención, porque ahora los aplausos son para el segundo desafío, que vengan 50 personas con un flotador cada uno. Era el desafío de María José. Aplausos para ella. Aventaban los aplausos para nuestro segundo desafío y ahora, atención, aplausos para el tercer desafío. 100 personas con pincha, vean. Aplausos. Está claro. Está clarísimo. Una de dos. Una de dos. O ha sido la que más gracia ha hecho o están venidos todos sin cenar. Y han dicho, bueno, por lo menos esta noche cerramos. Bueno, pues gracias Alicia, gracias María José. Espero que disfrutéis del programa y podáis volver a vuestro sitio. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues recordamos, era el desafío de Ana. 100 personas con una pincha. Y bueno, para que todos podamos cenar, por favor, que sean pinchas de raciones de 8. Así, más o menos, calculamos las 800 personas que nos encontramos esta noche con ustedes aquí en la carpa. ¿Qué te parece si hablamos con nuestro primer apostante telefónico? ¿Te parece bien? Pues venga, como siempre la carta ha sido elegida entre todas aquellas personas que han mandado una prueba de compra de un producto VIP. Y ante notario vamos a conocer a nuestra primera amiga de esta noche, que la tengo por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se llama Julia Martínez y nos escribe desde Marín, Pontevedra. Julia, muy buenas noches. Julia, ¿cómo estás? Hola Ramón, buenas noches. Encantado de tenerte en el programa. Antes que nada, preguntarte si has entendido bien cuál ha sido el desafío de Ana. Sí, 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 perfecto. Lo tienes claro, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, me alegro. Ahora ya sabes que yo te doy un millón de pesetas. De ese millón de pesetas tienes que apostarte, bueno, un mínimo de 500.000 y un máximo de un millón. Pero antes me tienes que decir si lo conseguiremos, sí o no. Que vengan esas 100 personas con esa pincha. ¿Tú qué crees? No, las piezas las paga la gente, ¿verdad? ¿Perdona? Las piezas las tendría que pagar quien las llevase. Bueno, las piezas las traen, las compras, las hacen lo que quieran. Al fin, es problema de cada uno. Mientras se han hecho raciones para repartir, no hay problema. Sí, yo creo que hay muchísimas crisis que no se van a reunir tantos tan generosos. ¿Tú crees que no? No, me parece bastante pedir, ¿eh? Bueno, pues nada, no pasa nada. ¿Y cuánto te apuestas? 500.000 pesetas voy a apostar. 500.000 a que no llegan 100 personas. Bien. Bueno, está bien. Por cierto, ¿cuál es el producto de VIP que utilizas tú? ¿Cuál es la prueba de compra que nos has mandado? Pues mira, te digo la verdad, tengo prácticamente todos en casa y no sé cuál es la que saldría, ¿eh? O sea que utilizas toda la gama de productos VIP, ¿no? Sí, soy incondicional de VIP. Bueno, estupendo. Muy atenta al programa de esta noche porque si este desafío se cumple, bueno, luego hablamos tú. No te lo pierdas, ¿de acuerdo? No, que quiero veros en la ducha. Un beso. Chao. Hasta luego. Le repito a toda la gente que puede acercarse esta noche a que apostamos. En este momento son las 10 menos 7 minutos. Estamos en directo. El límite es hasta las 11 y media de la noche. 100 personas con una pincha, por favor, de 8 raciones. Tenemos que dar de cenar a 800 personas antes de las 11 y media. Y tendrán un regalo las primeras 50 personas. Un broche, un símbolo, las 100. Todas, todas las 100 personas me dicen que van a tener ese regalo. El broche, el símbolo de Leonardo Sacco. Y además, le recuerdo también, un lote completo de productos VIP. Es un detalle que tiene VIP para todos ustedes. Antes de las 11 y media que quieren ustedes participar, jugar, cómo se hace en el desafío VIP. Sí, es muy fácil. Tomen nota, así. Para participar en el desafío VIP, envíe sus datos personales y una prueba de compra o código de barras de cualquier producto VIP a desafío VIP. Apartado 1105, Barcelona. Y recuerde, si su prueba de compra es de VIP Turbo o VIP Color, doblará su premio. Ya lo saben ustedes, el límite es a las 11 y media. Necesitamos 100 pillas según el desafío de Ana con 8 raciones. ¿Qué pasará en caso de que no consigamos esa apuesta? Ustedes lo saben, alguien del programa, alguien de la nación tendrá que irse a la ducha. O igual a alguno de nuestros invitados. Y si lo conseguimos, Ana, ¿quién va a ir a la ducha? La sonrisa lo dice todo, pero te dejo en buena compañía, fíjate, al lado del maestro Enrique Ponce. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Y tú, aquí de invitada de honor con ellos. ¿Vale? Ana, ahí te la dejo. Hasta lo mismito. Vamos a ver quién se ducha. Hasta ahora, Ramón. Bueno, está clarísimo que si perdemos la apuesta el que se va a duchar es Ramón, porque yo no pienso ducharme. He agarrado un trancazo, como no os podéis imaginar. Bueno, como habéis visto a lo largo de estas semanas, en este programa hay un mensaje muy concreto. El triunfo es arriesgar. Todas las personas que estáis en este sillón sentadas, habéis triunfado en vuestras profesiones. A mí me gustaría saber, ¿qué habéis arriesgado? Por ejemplo, tú, Coral. ¿Qué has arriesgado? El que te peguen un... Bueno, yo he arriesgado que me peguen un tortazo de vez en cuando, ¿no? Pero he arriesgado también muchas veces poner en juego, campeonato tras campeonato, pues mis títulos, ¿no? Pues esa fama que se tiene al ganar un campeonato mundial, pues ser capaz de volverlo a poner en juego en otro campeonato mundial o incluso en la Olimpíada del 92 aquí en Barcelona. Una tensión continuada. Y entonces estar completamente superándote a ti misma y superando y haciendo ver a la gente que te superas y eres capaz de seguir día a día, pues la verdad es que es un riesgo bastante importante. Importante. ¿Y tú, David? Para triunfar, ¿qué has arriesgado? Bueno, tengo muchas cosas. Creo que vas de momento a momento, ¿sabes? Creo que tienes que arriesgar por lo que es apropiado para arriesgar en ese momento. Él dice que en cada fase ha ido arriesgando cosas, momento a momento. Si quieres hacer un suceso de lo que estás haciendo. Y creo que a lo largo de su vida ha tomado uno o dos riesgos que han sido necesarios para su carrera. Sí. ¿Y tú, María Teresa, qué has arriesgado? Bueno, yo estoy un poco con David que a veces pequeñas cosas y poco a poco, ¿no? A veces parte de tu tiempo, de tu libertad, incluso de tu felicidad. Y hubo un momento concreto en mi vida en que casi, casi lo arriesgué todo, que fue cuando me vine de Málaga a Madrid, hace como unos 12 años. ¿Estás contenta de eso? Sí, sí, desde luego. Bueno, Enrique no le pregunto que arriesga, porque tú arriesgas la vida, vamos. Es una pregunta excelente. Es obvio. Dice que es una pregunta muy obvia, claro. Aparte de, bueno, de más o menos, pues todo lo que más o menos se ha comentado, pues creo que aparte la vida, ¿no? Sobre todo. La vida. Cada tarde, ¿no? La vida que no es nada, ¿sabes? Como solo hay una. Oye, David, tú eres una persona que has trabajado en montones de series de televisión. Has sido director, has sido productor, eres cantante, te has casado cuatro veces, tienes seis hijos y pareces un chavalillo. Bueno, ya me contarás lo que haces, ya me contarás el secreto. Es todo fake, es prosthetics. Ah, dice que es todo mentira. No, que va a ser todo mentira, falso, no, no, es verdad. Dice que es como un mecano, que se quita la mano, se quita la cabeza. Está muy bien imitado. Pues es un mecano muy bien imitado, la verdad. Te han reconstruido muy bien. Oye, una cosa, David, tú eres súper famoso en España todavía por la serie Starsky Hatch. ¿Le sigues teniendo mucho cariño a ese personaje? ¿O estás un poco ya hartito que siempre te encasiguen con él? No, 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 no. No, 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 no. Dice que no, que es algo de lo que guarda un recuerdo increíble, que su relación con Starsky era buenísima y que la gente todavía le gusta el show. Obviamente que me ha ido a hacer otras cosas, ¿sabes? Dice que está haciendo otras cosas. Sí, pero que hay un buen lugar. La verdad es que yo tengo que decir que trabajé con David hace... ¿Cuántos años, David? No sé. ¿Ocho años ya? ¡Qué horror! En una película en el 87, sí. En el desierto de Sahara estuvimos tres meses metidos entre árabes y había grandes actores, estaba Michael, yo, Ben Kisley, y al único que los árabes reconocían era David. Decían, ¡Hala, hala, hach! ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Todos, pero todos. Oye, David, una cosa que te iba a decir, y ya es la última pregunta. Tú, cuando estás muy nervioso, muy estresado, con mucha tensión, ¿qué es lo que haces cuando estás harto de tanto trabajar? ¿Cómo te relajas? Dice que ahora se iría a dormir, claro, viene un viaje larguísimo. Dice que la tensión hay que aceptarla y dar el paso siguiente. Bueno, pues te he preguntado eso porque yo no sé qué tal das masajes. Tú, no, no te voy a pedir que me des un masaje. Es que tiene algo que ver con la prueba que viene ahora, ¿eh? Dice que tiene cuatro mujeres y ahí está. No, solamente era porque la prueba que viene ahora tiene algo que ver con ella. Así que mucha atención, todo el mundo, porque ya está lista nuestra primera apuesta. Tocame, tócame, 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 dame un masaje. En mi espalda, desnubierta, pero ojo, no te pases. Tocame, tócame, 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 dame un masaje, ya estoy dispuesta. Que hay un médico muy listo que es capaz de hacer la puesta. ¡Epa! 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 ¡Me tocaba! Así la está tocando, ¿eh? ¡Me tocaba! ¡Era la canción! Ya van a bajar con este vestido. Este traje es como de goles. Es cómodo para andar, es cómodo para andar. Es como de pitufilla, voy así. El porqué de esta canción, el tócame, tócame, en versión de qué apostamos. El porqué de nuestra carpa que de repente se ha convertido en un balneario. Todo porque nuestra primera puesta de esta noche va de masajes. De tocar. De toques. De toques. No, si no te pienso tocar. No se lo pierdan, será aquí dentro de un instante. No se vayan. No me toques, que era una broma. Gracias. Tengo que decirles una cosa importante para todas aquellas personas que quieran venir hasta nuestra carpa en que apostamos para el desafío del público. Bueno, por si alguno no lo sabía, estamos en Prado del Rey, en Madrid. Ustedes llegan con la pincha de ocho raciones, tequi, tequi, tequi. Y aquí enseguida les dirán dónde nos encontramos en nuestra carpa para que ustedes estén cómodos y luego nosotros nos tenemos esa pincha. Gracias de antemano. Bueno, ya ven ustedes, nuestra carpa se ha convertido de repente en casi casi una sala de masajes y yo con su permiso no quiero desaprovechar esta oportunidad porque han venido 25 mujeres guapísimas y un servidor que es soltero, pues con su permiso voy a saludarlas porque igual de aquí tengo suerte y me he hecho alguna novia. Con su permiso, voy a saludar a todas. Es que esto es una suerte. Hola. Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. 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 Me ha caído mucho al lluvio. Buenas noches. Buenas noches. Es que son guapas, tienen unos ojos, es una maravilla, ¿eh? Buenas noches. Hola. Buenas noches. Y además el maestro Leiva le ha puesto un hombre y una mujer, a ver si aquí tengo suerte. Buenas noches. Bienvenida. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. ¿Te entran todos novios? Sí, no sé. Hola. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¡Ay, hojazo, madre mía! Hola. Buenas noches. Y ahí, ahí vamos, mujeres. Mujeres para dar, regalar. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola. Bienvenida. Hola. Buenas noches. ¡Qué sonrisa! ¡Pero qué sonrisa! Hola. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Bienvenida. Hola. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, maestro, por esa pisa tan bonita. Espero que sea presagio de algo. Ustedes comprenderán, no podía desaprovechar esa oportunidad. 25 chicas las ponen aquí en la carpa y un servidor, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ustedes dirán, ¿por qué los masajes? ¿Por qué las chicas? Yo se lo cuento. Tenemos nuestro primer apostante de esta noche preparado. Su nombre, Miguel Moreno. ¡Bienvenido! Bienvenido. Muy buenas noches. Yo se lo presento ahora mismo, Miguel Moreno, nuestro primer protagonista de esta noche. Es madrileño, tiene 32 años, si no me equivoco. Ha sido masajista, ahora es médico. Hizo la especialidad de medicina en el trabajo y está preparando la especialidad de estomatología, ¿no? Estomatología. Está todo correcto, ¿no? Primero masajista y ahora médico. Efectivamente. Es lo que más practicas acá, la medicina. La medicina, claro. La medicina sobre todo, ¿no? Bueno, pues aquí nuestro caballero, don Miguel, nuestro primer apostante de esta noche, dice que es capaz de reconocer a las mujeres con un masaje en la espalda. Tocándole en la espalda, él dice que la reconoce, ¿no es así? Así es. ¿Y esto es algo que se aprendió con lo de masajista? Esto sí, se aprendió con lo de masajista y después de mucha experiencia. Bueno, pero yo puedo reconocer a una mujer por los ojos, por las piernas, pero darle un masaje. Hombre, después de que has dado muchos masajes, pues terminas conociendo algunas contracciones o defectos que tienen en la espalda. Ah, contracciones y defectos. Espero. Las dos no tienen ningún defecto, ninguna. No. Me ha parecido a mí, ¿eh? Bueno. Bueno, pues atención, atención porque esta es la apuesta de Miguel Moreno. Con los ojos vendados, Miguel dará un pequeño masaje sobre la espalda de una de las señoritas elegida al azar entre las 25. Y apuesta que, tras esta operación, será capaz de reconocer ya con los ojos descubiertos a la señorita en cuestión. El tiempo del que dispone es de tres minutos y medio. ¿Lo hará? ¿Sí o no? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vendarle los ojos. Por favor, Arturo, si eres tan amable, puedes entrar. Hemos preparado unas agafas especiales, con dos manitas, ya que es masajista. Le hemos puesto un par de manitas, ¿eh? Para que... A ver. ¿Está cómodo? ¿Digüe? ¿Estás cómodo? Sí, ¿no? ¿Ves algo? No sabes lo que te pierdes. No ves nada, ¿no? Perfecto. Bueno, pues yo te voy a dejar aquí en buena compañía de esta señorita. ¿Cómo te llamas? Conchi. Conchi es una chica muy bonita, tú aquí quietecito, quieto parado, que yo quería hacerle una pregunta a nuestros invitados. ¿Me lo cuidas, verdad, Conchi? Pues muchas gracias. Y a mí me gustaría aprovechar el momento para preguntarle, ya que tenemos hoy entre nuestros invitados a dos caballeros, vamos a empezar por Enrique. Enrique, bueno, antes que nada, yo quiero decirles que soy un aficionado taurino estupendo y este es mi torero y estoy muy contento porque ayer triunfó en las ventas. Gracias. Y además, de verdad, tú ya lo sabes, Enrique, además de verdad... Y bueno, iba a pedirle una cosa, pero seguro que nuestro público nos lo va a conceder porque, bueno, esto no es las ventas, es un poco más pequeñito, pero en corazón y en cariño yo creo que la ovación va a ser muy grande. ¡Va por usted, maestro! Vale, vale, vale. Tampoco se pasen que luego si se va a leer así, lo es un lío. Enrique, bueno, vamos a hablar de hoy un nodo de toros. ¿Tú serías capaz de reconocer a alguna de estas chicas o a otra chica tocándole la espalda? Bueno, yo lo veo muy difícil, no, hombre. Por delante sería más fácil, ¿no? Por delante, sí. Evidentemente, creo que es más fácil, pero va a ser por la espalda. Es más fácil esto o los toros. Hombre, es más fácil tocarlas. Tocarlas a estas que a los toros, ¿verdad? No, es lo mismo. Bueno, vamos, que no sé, yo lo veo difícil, pero... Lo veo difícil. Pero vamos, sí, hay que apostar. ¿Apuesto ya? No, no, todavía no. Él, por si acaso, ha dicho que por delante, que está muy bien, que está muy bien. Se le llama fácil, ¿no? Pero está muy bien. David. I'm with Enrico, I think you should turn them all over. Dice que está con él, que deberías de darle la vuelta directamente y tocarle por el otro lado. Bueno, bien. I think, I think that the man has any sensitivity at all. A real sensitivity, and I don't mean the kind that massages, but the sense of touch. No me he enterado de nada, está muy bien. Sí, se lo digo yo. Espera, que no ha acabado. Dice que él será seguro que con tener los dedos muy sensibles, que seguro que lo va a reconocer. Y ahora te pregunto yo a ti, Ramón. Sí. ¿Cuánto me pagarías por tocarle la espalda a todas las chicas que hay ahí? A ver. ¿Qué, cuánto te pagarían a ti? Sí. ¿Por tocarle la espalda a todas las chicas? ¿Cuánto? Estarías deseando. Bueno, bueno, bueno. No voy a decir nada más. No digas nada más. Vamos con las apuestas, yo me voy a quedar aquí cerquita, mientras vosotros hacéis las apuestas. Vamos a apostar. Bueno, todos habéis entendido, porque Ramón nos ha explicado perfectamente bien cómo va la apuesta. Os voy a recordar, tenéis dos millones de pesetas para apostar, 500.000 es la máxima y 100.000 la mínima. Y aparecen unas cerecitas, aleatoriamente, por ejemplo, el primero que va a doblar la apuesta es David Soul. Y eso quiere decir que se dobla la apuesta, ¿vale? David, empiezas tú doblando, pero perdona que voy a seguir un orden, que si no Francesco se enfada conmigo. Vamos a ver. Bueno, empezamos por Enrique. ¿Tú qué dices? ¿Lo conseguirá Miguel? ¿Sí o no? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Cuánto? Vamos a empezar por 300.000 primero. Por 300.000, vosotras que sí, Enrique Ponce. María Teresa. ¿Tú qué dices? ¿Conseguirá reconocer la espalda? ¿Sí o no? Yo quiero decir dos cosas. A ver, díos. Aquí se ha dicho mucho que era mejor dándole las vueltas, era más fácil reconocernos a nosotras. Pero nadie ha dicho que lo que verdaderamente es fácil es darle la vuelta a ellos y reconocerlos. ¡Olé! Eso no tiene lugar a dudas, vamos. Eso es seguro, seguro. Y si fuera así, yo diría que sí. ¿Que sí? ¿Cuánto? No, no. Ah, si fueran hombres y boca arriba. Es verdad, es que son unos machistas. Tenía que haber caído aquí a 25 hombres guapísimos. Pero como son señoras y boca abajo. Pues yo creo dificilísimo que un hombre nos conozca también. Así que yo 300.000 pesetas, ¿a que no? 300.000 pesetas que no, María Teresa Campos. Pues David, ha llegado tu turno. Recuerda que es doble, ¿eh? It's double your bet. Right. 400.000. Muy bien, que sí. Que sí, 400.000 pesetas. Te dan. Yo desde luego estoy con Teresa, o sea, tiene toda la razón del mundo, sería mucho más fácil reconocerlos a ellos. No, 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 no me vienes así, es verdad. Bueno, venga, quítatelo. Venga, no estar haciendo el amago, quítatelo. Bueno, bueno, Ramón le dice que se quite el pantalón. Ha hecho el amago, pues venga. Ramón, se quita el pantalón. Pero yo sí creo que es fácil para un masajista, puesto que tiene mucha experiencia, a mí me han dado muchos masajes en el buen sentido, por detrás, sí, pues también. Muy bien, claro que sí. Entonces sí. Y yo creo que sí. Y yo también. Venga, arriesgate, hombre. Venga, voy a, para no ser igual, yo haya pensado la misma cifra que Enrique, voy a pasar 400. ¿Cuánto más? ¿A que sí? Mil, que son, que son, que son, que son, que son. Bueno, en total, todo el mundo dice que sí, menos María Teresa. María Teresa es la única que no se logre. Voy a perder. Pues Miguel, suerte y demuéstranoslo. Bueno, lo que voy a hacer, yo voy a aprovechar que tenemos aquí nuestra desafiante del público, que de vez en cuando nos puede valer para ser nuestra mano inocente. ¿Te nos acompañas, por favor, Ana? Pues venga, vámonos para aquí. Ya has visto, Ana, tú has entendido perfectamente también nuestra primera apuesta. Tenemos estas 25 chicas y a mí me gustaría que tú seas la persona que elijas a una de ellas. Te van a acompañar dos de nuestros azafatos, tú te das un paseito por nuestra carpa y la que tú consideres mejor para esta apuesta la eliges, ¿te parece? Pues venga, ahí va nuestra mano inocente, Ana, a elegir a esa chica. Y yo me quedo con Miguel. ¿Qué? Estarás contento, ¿no? Me imagino. ¿Eh? ¿Eh? Estoy nervioso. Sí, te voy a quitar la manita de aquí. Gracias, Conchi. ¿Estás nervioso? Bueno, siguen sin ver absolutamente nada, ¿no? ¿Cuál es la técnica que utilizas tú, Miguel, para reconocer la espalda? Lo primero que empieza es por las cervicales, que es donde hay más contracturas. Sí, un segundito, Miguel. Lo que sí, por favor, ruego que nadie haga ninguna señal ni nada, porque, claro, no ve, pero no es sordo. Entonces, cuando elija una... Y, por favor, tú, Ana, no digas el número ni nada, ¿eh? ¿De acuerdo? Ustedes cómplices también aquí, ¿eh? Perdona, nos habíamos quedado en las cervicales. Y luego, ¿qué más? Después bajo a dorsales, también se... A dorsales. Producen muchas contracturas. Sí. Y después, por último, lumbares. Lumbares es donde menos... Donde menos hay. ¿Y por qué se producen esas... ¿Se pueden llamar lesiones, Miguel? No, no son lesiones. Son simplemente contracturas de malas posiciones, malos hábitos. O sea, por ejemplo, si yo duermo mal y digo, ¡ay, ay, que me duele aquí la espalda! ¿Puede ser de una mala postura al dormir? De una mala postura, de un mal hábito al dormir, sí. ¿Y los nervios también influyen para eso? Los nervios muchísimos. Se acumulan ahí muchísimos. ¿Qué hay más? ¿Mujeres con problemas de espalda? ¿Hombres? ¿Cuál es la proporción, si lo sabes? Hombre, generalmente suele ser la mujer, que es un poquito más nerviosa que el hombre. ¿Son más nerviosas? Un poquito más. ¿Un poquito más? Bueno, que luego se nos enfada, ¿has visto, no? De hecho, lo de la espalda es lo de la espalda. Bueno, pues parece que viene por aquí ya la señorita elegida por Ana. Muy bien, la tenemos aquí. Gracias a nuestros azafatos que van de marineritos. Y Ana, si quieres, puedes volver a tu sitio. Muchas gracias por la elección. Ya tenemos aquí a nuestra señorita, la que ha elegido nuestra mano inocente. Entonces, lo que yo voy a hacer, antes que nada, voy a... Tengo que bajarla un poquito la toalla. ¿Cómo te llamas tú? Manuela. Manuela. ¿Te importa mirar para allí, Manuela, si te verán? ¿Me permites? Sí. Un poquitín nada más, ¿eh? Yo soy un poco patoso para esto, ¿eh? Ramón, no te pases. Soy un poco pato. Un poquito más, ¿me dejas? Ramón. Y siga. No te pases. Se está pasando. Ramón, que no te pases. No, es por el programa, yo de verdad, yo no... Está jugando fatal, vamos. Es que tiene que hacerlo así con la espaldita. ¿Ahí estás bien? Bueno, pues yo lo que voy a hacer ahora, Miguel, si es tan amable, acérquese. Le voy a... Aquí, quieto, para. Este es el límite. Aquí está el cuello, ¿eh? Esta es la carita, sí. Aquí está el cuello. Y el límite es hasta aquí, hasta donde la espalda pierde su nombre. ¿Eh? Este es el límite. Ya para abajo nada más, ¿eh? Solo de aquí a aquí. Entonces, ¿cuánto tiempo cree usted que necesitará para reconocer así algo? Un minuto. ¿Un minuto? ¿Quiere que le eche una mano o no, verdad? No necesito. Bueno, pues venga, adelante. ¿Puede usted reconocer a nuestra señorita? Le va haciendo ahí el reconocimiento. Miguel, si nota algo, me puedes decir, ¿eh? No hace pupa ni nada, ¿no? Vale. Ahí está Miguel con el masaje. Que además, incluso, le puede venir bien a nuestra señorita elegida. Sí, importante no dejar marcas tampoco. Me acaba usted de pisar, Miguel, pero no pasa nada, ¿eh? Bueno. ¿Qué tal? ¿Le nota alguna cosa, Miguel? Sí, tiene una escápula muy... Lo que se llama escápula lata. ¿Escápula lata? Escápula lata. Tiene unos nombres siempre en este programa, más difíciles. Unas escápulas muy prominentes. ¿Busca alguna cosa en especial? No, creo que con estas escápulas... No, ya creo que con estas escápulas... Con eso ya le vale, ¿no? Llevamos un minuto. ¿Está correcto hasta ahí? Vale, perfecto. Gracias, maestro. Muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es volver a llevar a la señorita a su sitio. Si sois tan amables, nuestras zapatas las podéis recoger. Y yo me quedo aquí con Miguel. ¿Qué tal? ¿Bien, no? ¿Bien? Estupendamente dice. Bueno, pues ven. Ahí va, vuelve a su sitio. Gracias por tu colaboración. Si ha sido exactamente lo que has fijado, Miguel, tienen unas escápulas a lata muy marcadas. ¿Eso qué es? ¿Está como en los homoplatos? Te he notado que estabas ahí. Exactamente. Pero no has notado ningún tendón superpuesto ni ningún... Atención. Atención, por favor. Por favor, la comisión solicita al resto de las señoritas que descubran sus espaldas y coloquen sus brazos paralelos al cuerpo con objeto de facilitar la operación del apostante. Gracias. Muy bien. Ahí estaba la voz de la comisión. Nuestras señoritas se preparan porque a partir de ahora, don Miguel, bueno, vamos a quitarle las gafas. Estas que tenemos por aquí raritas. Arturo, por favor, si eres tan amable, vamos a quitarle las gafas. Así, chame la manita, te las llevas. ¿Estás ahí? Perfecto, ¿qué tal? Un poquito de calor, ¿no? Que en la tele es normal. Bueno, pues le recuerdo lo que va a hacer Miguel Moreno. Ya está la chica en su sitio. La primera, no lo mires, por favor. La primera que hemos reconocido. Ahora va a tener, va a disponer de tres minutos y medio para recorrerse estas veinticinco chicas. Ir con sus manos de oro, tocando a cada una un poquito, un poquito, un poquito, a ver si reconoce cuál es la chica. ¿Estás preparado? Bueno, pues vamos a colocarnos por aquí en posición, con la primera. Más o menos dispondrá de unos siete o ocho segundos por chica. Ah, una cosa, Miguel, que no te he dicho. Las primeras filas del público están ocupadas por los novios, hermanos y padres de las señoritas. Es un detalle que me imagino que no... Pero bueno, no, claro. ¿Eh? ¿Están listos? El crono está preparado. Tres minutos y medio. Tres, dos, uno... Ya, adelante. Y ahí tienen a Miguel Moreno en acción. Nuestro primer protagonista de esta noche. ¿En qué apostamos? Vamos, reconociendo las espaldas de estas veinticinco modelos que nos acompañan esta noche. ¿Qué tal va la cosa, Miguel? Ahora vas, me imagino, derecho al... Al punto. Al punto. Que es lo más importante, ir siempre derecho al punto. Vale, vamos a dar una vuelta por aquí, el otro lado, para que nuestros compañeros recojan bien las imágenes. ¿Por aquí? Por ahora parece que no reconoces a ninguna, Miguel. No, pero nada. Pues venga. Dos minutos, cuarenta y cinco segundos te sobran en este momento. Le recuerdo que tiene que ir, además, bastante rápido porque son veinticinco chicas, tres minutos y medio, nada más. Ocho, siete, ocho segundos por ahí. Por ahora parece... Aquí, miren. Parece que por ahora... ¿Nada, Miguel? No. Vamos. Por ahora dice que nada. Todavía quedan unas cuantas, ¿eh? O sea, que no hay problema. El público en la carpa sigue con muchísimo interés el desarrollo de esta apuesta y espero que ustedes en casa también, por supuesto. Aquí parece que se ha parado un poquito más. ¿Miguel? Posiblemente sea el... Posiblemente... Posiblemente pueda ser ella. Voy a mirar el número. Número. Ya tenemos una posible candidata. Esto se aprende rápido, esto ve los masajes. No, no, rápido. ¿Es rápido o no? Para que me des unas clases porque a veces cuando esto viene muy bien. Bueno, la quedan menos. Tenemos una posible candidata, ha dicho. Miguel Moreno. Médico, masajista. Y hoy, apostante. ¿En qué apostamos? Claro. ¿Vale? Bueno. Vamos por aquí. Seguimos reconociendo por aquí. Ya quedan pocas. Un minuto... Exactamente un minuto de tiempo es el que le sobra a Miguel en este momento. Te recuerdo que puedes agotar el tiempo los tres minutos y medio completamente hasta que estés bien seguro. Por ahora, Miguel... Pues tengo dos... Tienes dos candidatas. Si aprovechas bien el tiempo, luego puedes recuperarlo y reconocerlas por última vez para que te quede menos duda. Nos quedan cuatro señoritas. ¿Qué tiempo queda? ¿Eh? ¿Qué tiempo queda? Te queda en este momento, a ver si lo veo bien... Veinticuatro. Me dice Ana que veinticuatro. Últimos segundos. Quince segundos. Nos quedan dos. Puedes acabar todo el tiempo, ¿eh? Últimos segundos. Y la última atención. El último se acaba el tiempo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ciempre! Miguel, tenías dos candidatas. Hemos terminado el tiempo. Atención, atención, por favor. La comisión comunica a nuestro apostante que en caso de albergar alguna duda, una vez concluido el tiempo, se le concede la oportunidad de efectuar un último reconocimiento, unos toquecitos rápidos de control entre las dos modelos que más le hagan dudar. Gracias. Gracias a la comisión, de nuevo. ¿Tienes memorizado esto de todos los números? Sí. Bueno. ¿El número? El número. El número. ¿Era el nueve? Sí. ¿Estás seguro? Por favor, la comisión ruega a nuestro distinguido público, no emita juicios o favor o en contra hasta que nuestro concursante se decida definitivamente por una de las modelos. No era el nueve, era el once, me parece, recordar, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, sí, ahora silencio para que no dar ninguna pista, ¿eh? Tenía duda entre el número once y el... Veinticinco. Y el veinticinco. Toquecitos, ha dicho la comisión, además, ¿eh? Toquecitos. A ver por la cabeza. Es importante para ver también la posición. Y vamos a revisar unos toquecitos a la número veinticinco. Y era otra posible duda. ¿Por la cabeza? Ah, sí. Vamos a ver. ¿Y era temblar? Miguel Moreno parece... Sí. Bueno, pues, usted dirá, vamos a quedarnos por aquí mismo, usted dirá, ¿cuál quiere que es la señorita? La veinticinco. Entre la veinticinco la vamos a ver. Bueno, ya el público lo ha descubierto. Era el número veinticinco. ¡Bravo, bravo, Miguel! ¿Y exactamente qué nabez que tenía en la espalda, la número veinticinco? Tenía una escápula lata muy marcada. Es una escápula que se sale mucho cuando le masajeas. Pues la escápula lata, se la tendrá que cuidar hasta la señorita. Gracias a las veinticinco por haber estado con nosotros esta noche y por haber participado en nuestra primera apuesta. Y sobre todo... Y sobre todo a nuestro primer protagonista de esta noche, que yo creo que ha hecho a ustedes pasar un buen rato. ¡Don Miguel Moreno! Miguel Moreno, enhorabuena desde aquí porque ha sido fantástico. Estábamos todos, no nos dejaban hablar y María Teresa, venga, como ella ha perdido. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Un peligro total. Pero bueno, vamos a ver cómo han quedado los marcadores. Me parece que en primera posición está David... David Soul en primera posición. ¡Yeah! ¡Oh, Dios! Bueno, como han visto ustedes, Miguel tiene el sentido del tacto muy desarrollado. A mí me gustaría saber cómo andáis vosotros de los cinco sentidos. Yo, por ejemplo, reconozco que de la vista no veo nada. ¿Tú, Coral? También. Yo de la vista veo menos que las cibeles. ¿Llevas lentillas tú también? Sí, sí, sí. O sea, ¿y qué tiene más desarrollado? Porque cuando careces de vista, por ejemplo, yo el tacto, pues... Yo soy más de olfato, como mi madre. Yo el olfato lo tengo muy agudizado. Muy agudizado. Me reconozco rápidamente a la gente por sus olores, por sus perfumes. Rápidamente además los subí con... Sí, sí, sí. ¿Y tú, David? Smell. Smell también. Dice que el olfato, él por el olfato. Y el gusto, yo creo que me gusta comer también. No, no es hablar de blindness. Ah, no. Él nada. Él dice que no, prefiere no hablar de cegatos porque yo creo que tampoco es el benipijo, pero bueno. María Teresa, tú... Bueno, le voy a preguntar primero a Enrique, porque luego vamos a hablar tú y yo un ratito. Enrique, tú me imagino que la vista, para ver el toro bien... Hombre, la verdad es que en muchas ocasiones hay que tener los cinco sentidos ahí, ¿no? Porque con el toro, pues fíjate, pero de momento yo creo que la vista me funciona bien. Te funciona menos mal. Y que Dios te la conserve muchos años. María Teresa, dicen que las mujeres tenemos un sexto sentido. Sí. Pero tú crees que con seis es suficiente o necesitamos quizás un séptimo para mantener a los hombres, pues donde tienen que estar, es decir, en su sitio. Bueno, yo siempre digo que haría falta un sexto sentido, pero no he pensado que fuera para las mujeres, sino para todos. Yo creo que el sexto sentido que todos debiéramos tener es el sentido del humor, que es imprescindible para andar por la vida. Es verdad, es verdad. Un aplauso para María Teresa. Tienes que dar la razón. María Teresa, tú... Raymond, Raymond, aquí estás. Nos irá a tocar. No sé, nos quiere reconocer. ¿Reconoce la espalda de quién es? Sí, también. No quería venir, perdón que nos interrumpa. Una cosa importante. Ya está viniendo gente a la carpa, ha parlado del rey para el desafío del público. La pizza necesitamos que no sea congelada, por favor. Porque si no, a ver cómo la descongelamos aquí para 800 personas. Y por favor, vengan, se me ha picado, de verdad, de verdad. Y tiene que ser una pizza grande. O sea, ocho raciones, no cojan una pequeñita y la corten en ocho trocitos. No, no, necesitamos una así, grandota, grandota. Pues traigan una pizza grande y muy rápidamente. Para repartir. Parado del rey, llegan ustedes aquí, la carpa, y es que tenemos que cenar. Se lo agradecemos, pero grande, como... Gracias, persona. Muchas gracias. No, que una, cien. Tienen que traer. María Teresa, tú, entre un plumero, un estropajo y una plancha, ¿con qué te quedas? Con la plancha. ¿Ah, sí? Sí. No me digas, ¿porque te encanta planchar? No, porque me parece que es un poco más... un trabajo un poquito más fino, ¿no? La plancha. Y porque además yo hago una cosa en el programa desde hace años que se llama El monólogo a la plancha. Eso te digo. Y me identifican, la gente, yo creo, con la plancha, sí. ¿Cómo se compagina ser ama de casa y trabajar diariamente en televisión? Mal, ¿verdad? Bueno, yo soy poco ama de casa. Yo además, la expresión ama de casa es como que no me gusta, porque yo creo que la casa es de todos. Y siempre, nunca en mi programa utilizo la expresión esta, aunque muchos dicen que es un programa de mujeres, porque se la han puesto ellos. Y bien hecha, además. Muchas gracias, pero yo creo que es un programa para todos, porque los programas de televisión no tienen sexo. Y entonces, la casa también creo que es para todos. Para todos. Y cuando tenemos tanto trabajo, pues los fines de semana tenemos que tener a alguien que nos ayude. Y los fines de semana, pues sí que hago. Me gusta poner la lavadora. O compartirlo. Eso. ¿Tienes idea después de compartirlo? Ay, no, yo he encontrado eso. Eso no existe. No, no, el trabajo no. Otra cosa sí comparto, pero el trabajo... ¿El trabajo? Oye, María Teresa, después del libro que has escrito con tantísimo éxito, como librarse de los hijos antes de que sea demasiado tarde, ¿tienes idea de escribir otro? Sí. ¿No lo puedes contar? No, porque esto de los libros, las editoriales te dicen que hay que tenerlo muy en secreto hasta que sale. Ah, claro. Pero tengo una idea muy bonita que si tengo tiempo este verano lo haré, pero si no... Oye, decía Coco Chanel que el lujo empieza donde termina la necesidad. ¿Para ti dónde está ese límite? ¿El límite? ¿El límite de la necesidad? ¿El lujo? Sí. ¿Qué es un lujo? Mira, a mí me parece que en los tiempos que corremos, uno de los lujos más grandes es decir lo que te apetece en el momento oportuno. Algo que casi nadie se puede permitir. Casi nadie, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vas a ver qué lujo, que vamos a ver ahora que tiene algo que ver con un crucerito. Muy bien. Tiene algo que ver, así que mucha atención todos porque me van a degollar que ya está lista la segunda apuesta. Vamos allá. Había una vez un parquito chiquitito, había una vez un parquito chiquitito que no podía, que no podía, que no podía navegar. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Ahí se dirán ustedes el porqué de este gorrito, toda nuestra orquesta con corretos y un barquito. Bueno, quien más, quien menos, en su tiempo libre, cuando era estudiante o cuando de mayor estaba en la oficina, en los ratitos libres ha tenido tiempo para hacer un barquito de papel como este. Y siendo mayores, a más de uno no nos llega el presupuesto, pues para comprarnos un barco, aunque nos guste mucho navegar. Yo les voy a dar un consejo. ¿Por qué no se quedan con nosotros en la primera de Televisión Española y les doy una solución para navegar muy barato? ¿Sí? Pues quédense con nosotros. Será aquí. ¿En qué apostamos? Vamos a esperar a la abuela que da por el trazón de leche. A ver, ¿ya ha llegado la abuela al sofá? Abuela, ya estamos aquí, ¿eh? Bueno, atención, vamos a presentar a nuestros siguientes apostantes. Son Silvia Galasso, Juan Manuel Rivero y Hugo Pérez. Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a los tres. Son tres amigos, ya les he dicho sus nombres. Yo creo que les unió, porque me lo ha dicho un pajarito, el gusto por el piragüismo. Lo podríamos llamar así porque habéis estado haciendo piragüismo juntos muchos años, ¿no? Pues sí, empezamos hace ocho años y seguimos haciéndolo todavía juntos. Juan Manuel es uno de nuestros apostantes para esta segunda apuesta de la noche. Hugo, ¿por qué ha de elegir un deporte como el pibuarismo? El pibuarismo, pibuarismo, pibuarismo ha dicho con lo difícil que es decir, pibuarismo. Es difícil decirte igualismo, ¿eh? Es difícil, es difícil, es. Es piragüismo. Sí, pero nada, nos unió en el retiro, haciéndolo allí y nos lo pasamos muy bien. Y nada, decidimos hacer locuras más grandes. ¿Y hay competiciones o simplemente por el hecho de que os gusta el deporte...? Hombre, porque nos gusta y también hay competiciones. Hay competiciones, ¿no? Algunas veces se queda mejor que otras, pero bueno. Y atención, porque hoy no van a hacer piragüismo, van a hacer otra cosa, de verdad que a mí me parece, divertida, entretenida y una apuesta de altura. Les voy a mostrar también, apartaros un poquito para que la gente lo vea. Tenemos aquí una hoja grande, un pliego, una hojita, que mide 22 metros de largo por 320 de ancho. La hemos doblado en cuatro partes, porque si no, claro, no nos cabía en la carpa. Entonces, bueno, es una hoja normal. Yo les voy a enseñar una esquinita para que ustedes vean. Es un papel normal, grande, eso sí, pero como usted, voy a partir de aquí para que no se rompa nada. Esta esquinita, lo van a ver ustedes ahora mismo. Es una hoja normal y corriente. Esta es parte de los elementos para realizar nuestra segunda apuesta. Podéis hacer que nos traer para aquí. Venimos para aquí. Y atención, porque nuestros tres amigos apuestan lo siguiente. Silvia, Juan Manuel y Hugo apuestan que serán capaces de fabricar un barco de papel. Hasta ahí, bien. Pero no solo eso. Una vez hecho el barco, subirán a bordo y darán dos vueltas a nuestra piscina. Todo en un tiempo de cuatro minutos. Lo harán, sí o no. Vamos a ver lo que opinan nuestros invitados. A ver si me gustaría entregarles el papel. Es importante. Ya han visto ustedes que yo he roto una esquinita de papel para que nuestros invitados lo toquen, lo podéis romper y que efectivamente comprobéis que es un papel normal y corriente. Creo que es un papel, de verdad. Mira, mira. Se ríe mucho David. Creo que esta apuesta le hace muchísima gracia. No te lo crees, pero... Se lo está comiendo. Está rico. Es good. Como un chico. Dice que están muertos de hambre. Toma tus pizzas. Dice que quiere que vengan las pizzas aquí todas. Cien, cien. En directo. Bueno, vamos a ver qué opináis. Primero, ¿quién doblará la apuesta de los cuatro? Pues Coral, te ha tocado doblar la apuesta. A ver lo que haces. Pero todavía no, ¿eh? Voy a empezar por mi izquierda. Voy a empezar por Enrique. Enrique. Otra vez, siempre tengo que... Lo siento, pero como no siga este orden, me matan. A ver, ¿tú qué crees? ¿Conseguirán dar las dos vueltas a la piscina? ¿Sí o no? Está difícil, ¿no? Yo qué sé. Está difícil, Lidio. Venga, arriba. Venga, yo voy a apostar que sí. ¿Que sí? Ole, ¿y cuánto? Voy a apostar... Ya me voy a despilfarrar. Vale. Medio kilo. Medio kilo que sí. Vamos a ver, María Teresa. ¿Tú qué dices? ¿Conseguirán dar las dos? Ella es la más incrédula de esta noche. Dice que no tiene ninguna suerte en el juego. Pero vamos a ver. Sí. ¿Qué crees? Yo me tengo que recuperar de lo de antes. Recupérate. Y entonces le voy a echar valor a esto que dice quien no se arriesga no cruza la mar, 500.000 pesetas también. Medio kilo que sí, también. María Teresa, cuánto. Delgir. ¿Te has tragado ya el papel? ¿Dónde está? A ver, ¿cuánto? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Vas ganando, ¿eh? Bueno, acuérdate que vas ganando. No quiero ganar, ganar, ¿verdad? Dice que quiere ganar, quiere ganar. Dice que le gustaría creerse que les vamos a tener que pescar en el fondo de la piscina. Pero... Dice que es demasiado raro. Sí, que va a funcionar. Entonces... 300.000 en el... No, pero yo era en español, que lo dices muy bien. 300.000. Que sí. Sí, 300.000 pesetas que sí, David Scholl. Pues vamos a ver, Coral. Coral es la que dobla la apuesta. Ten cuidadito, ¿eh, Coral? No sé cómo vas. Bueno, como a mí también me gusta ganar... Sí. ...y me gusta arriesgar... Sí. Yo voy a arriesgar... ¿Medio millón? ¿A que sí? Medio millón que sí, Coral Vistué. Bueno. En total todos han dicho que sí. Pues muchísima suerte. Y a ver si lo conseguís. No me mides con esa cara. Tenemos ya aquí preparaditos a nuestros tres siguientes apostantes. Les recuerdo, tienen que hacer un barquito de papel, luego meterse en nuestra piscina particular y dar dos vueltas. ¿Estáis listos vosotros? Les recuerdo que para toda esta apuesta disponen de un tiempo de cuatro minutos. Yo me voy a por aquí en la esquina para no molestarles. La prueba en dos fases. Primero, fabrican el barco de papel y posteriormente van a navegar en nuestra piscina. El crono preparado. Ahí están los cuatro minutos. ¿Listos los tres? Pues tres, dos, uno, ¡ya! Ahí comienzan a hacer este barco de papel. Esta fase es importantísima porque tienen que hacer los dobleces perfectos para que no haya luego ningún problema a la hora de introducirlo en la piscina. Si lo doblan más, lógicamente es papel normal y corriente. Puede hacerles naufragar en nuestra familiar piscina de esta noche en que apostamos. Ahí están Silvia, Juan Manuel y Hugo haciendo un barquito de papel un poquito más grande de los que ustedes y yo hacíamos en clase cuando éramos más pequeños. Pero a fin de cuentas es lo mismo, es lo mismo. Ahí lo tienen ustedes. Importante todos los dobleces en esta primera fase de la apuesta. Tres minutos y quince segundos nos sobran por ahora. Les recuerdo son cuatro minutos para el desarrollo de toda la apuesta. Nuestra segunda apuesta de esta noche. Cada vez más pequeñito Importantísimos los dobleces. Ya saben ustedes ¿Saben ustedes que es de papel? Lo han comprobado nuestros invitados. Ustedes están de papel normal. Simplemente que doblado muchas veces pero así todo no deja de ser papel que al mojarse. Pues bueno. Vamos a ver. Yo creo que quedan muy poquitos los dobleces y ahora es el momento en el que se abre el barco. Momento delicado. Doblan la proa, la popa y lo que es la vela para reforzar los bordes de nuestro barco. Dos minutos y subimos ya a la piscina. Y atención. Tenemos ya nuestro cámara acuático en la piscina para que ustedes lo vean bien. Esta parte es tremendamente difícil debido a que con sus cuerpos van a hacer la estructura del barco. Tengan ustedes que si no se pueden ir a pique. Hugo, a Hugo le tenemos dentro. Parece que Silvia se está metiendo en este momento. Le repito. Dos minutos. Os sobran dos minutos. Tenéis que dar todavía dos vueltas. Y Juan Manuel Rivero. Este es el armazón del barco hecho con sus cuerpos. Y atención. A partir de ahora dos vueltas. Y además creo que canten las tantas canciones y las tienen ustedes. Ahí les tienen ustedes. Dos vueltas tienen que dar. Sin que se vaya la pique. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Un minuto y medio. Se cumple la primera vuelta. Primera vuelta. Rápido. Un minuto y diez. Un minuto y diez segundos. Juan Manuel. El barco está aguantado, señoras y señores. Es un barco de papel. Tiene que llegar. Juan Manuel. Salir y tocar la campana. Hay que salir y tocar la campana. Llega al puerto. ¿53 segundos? Han sobrado cincuenta segundos. Ahí tiene la Ogo y la Silvia. Vamos a acompañarles a salir. Venga, arriba. Olma. Enhorabuena. Bueno, pues ahí estaba esta apuesta que de verdad al principio mientras se la narraba seguro, seguro que parecía increíble. Por favor, pasad. Vamos a ir frío. Era nuestra segunda apuesta de esta noche y aquí estaban sus protagonistas. Silvia Galasso, Juan Manuel Rivero y Hugo Pérez. Esta apuesta ha sido alucinante. Coral de pie chillando. David también. María Teresa. Bueno, pero vamos a ver cómo han quedado los marcadores porque me parece que va a haber alguna sorpresa que otra. Pues, lo siento, David, pero me parece que te ha ganado Coral Bistuere en primera posición. ¡Acá viene ya! ¡Acá viene ya! Hablando de barquitos, yo estaba pensando en un crucero. ¡Qué maravilla si pudiéramos ahora hacer un crucero no sé dónde! Enrique, ¿a ti dónde te gustaría irte a hacer un crucero? Olvídate que te queda todavía una corrida, te queda todavía, ¿no? ¿Una dónde? Muchas. Aquí, bueno, muchas, pero yo en Madrid ya las en San Isidro. No, en San Isidro ya ha acabado, pero no... posiblemente venga más veces en el año Madrid. Y si pudieras hacer un crucero ahora, pues, una semanita libre y darte ese gustito, ¿dónde te irías? No sé, ¿no? Yo creo que me iría para el Caribe, ¿no? Al Caribe, no está mal. No está nada mal. No te voy a preguntar con quién, porque eso... A mí no me interesa. Seguro que toda la gente sí, pero no me importa. Y tú, María Teresa, ¿dónde te largarías si tuvieras una semanita libre? Pues yo creo que al Caribe también. Uf, yo también, al Caribe. ¿Y tú, David, dónde te irías? Dice que el Caribe ya se está llenando demasiado, está un poco lleno. Bali, se iría a Bali, no está mal. Bali, qué bonito. ¿Y tú, Coral, al Caribe también? Yo no. No. Yo es que como soy tan así, yo daría una vuelta al mundo. La vuelta al mundo. Pues no está mal. Ahora, tú en el barco, Coral, te tendrías que llevar un gimnasio, ¿no? Porque cuántas... ¿Eh? Dice que le apuesta a tres millones de pesetas que no puede dar la vuelta al mundo en una semana. Dice que juntos ellos pueden. O sea, aquí ya, yo aquí de traductora simultánea, te quete. Coral, decía que tú te llevarías un gimnasio, ¿no? Porque para entrenar y tener el cuerpazo ese que tienes, un gimnasio en el barquito te lo llevarías. Bueno, la verdad es que para lo que yo hago, poco gimnasio, necesitas, nada más necesitas tu cuerpo, ganas de hacerlo y tiempo para entrenar. Y tiempo. O sea, con que el barco fuera suficientemente grande para poder correr sería bastante... Y si llevara un buen saco, un buen saco, o bueno, un buen sparring tampoco me vendría nada mal. Para entrenar. Para entrenar. Oye, además de las croquetas, ¿qué otro vicio tienes? Pues, uno de mis vicios más grandes es comprarme trapos. Bueno, hoy tengo el estreno, ¿eh? Vas guapísima, hoy tengo el estreno, para que veáis. Un aplauso, porque está para que veáis cómo me viste Juan Rufete, ¿eh? Muy bien. Me viste maravillosa, ¿eh? Fantástico. Muchas gracias. Me encanta, me encanta ir de compras, me encanta estilfarrar dinero en trapos, en vestidos, en joyas, en zapatos. Eso está bien. Me encanta. Lo que pasa es que no tengo todavía mucho, pero bueno, encontraré algún marido rico que me pueda dar. O que le invita croquetas. O que me regale croquetas. O que chillas. Tú figuras en el Guinness como la deportista europea más premiada. Sí. ¿Qué haces con tantas medallas, con tantos premios? ¿Los tienes en tu casa? ¿Los regalas? No, no, los tengo con muchísimo orgullo en mi casa y en otro sitio donde todavía estoy más orgullosa de pertenecer que es a la casa de mis padres. Ay, qué bonito. Es, creo que el triunfo más maravilloso que he podido tener en mi vida ha sido tener unos padres como los que tengo. Y creo que se merecen el poder, pues, disfrutar de los trofeos de su hija porque se los han trabajado casi más que yo. Y qué bonito es, además, que una hija diga eso de sus padres. Es muy bonito. Oye, tú haces de todo porque además de tu profesión de ser campeona del mundo presentas programas de televisión. Te he visto en desfiles benéficos. Y tengo que decir que Coral es una mujer que yo que colaboro en fundaciones benéficas siempre que se la llama siempre está ahí. Además de eso, ¿hay algo arriesgado que te quede por hacer y que no te atrevas además de casarte? Uf, eso es una de las cosas que no te atrevo para nada. Para nada. Ya, ya, ya lo pensaré con tiempo. Hay algo arriesgado, eso es una cosita. Bueno, hay una cosa que me he quedado con ganas de hacer que no sé todavía si la haré, que es paracaidismo y puentín. Bueno, pues mucha atención porque nuestra siguiente apuesta está un poco relacionada, es un poco arriesgadilla, está en Cádiz y creo que tenemos una conexión con ellos. Valentín, Valentín Requena, ¿estás por ahí? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Aquí, efectivamente. Ya es hora. Mira, estamos en el puerto de Cádiz y aquí la temperatura es bastante agradable, pero corre viento y esto para nuestros participantes va a ser un hándicap. Vale. Nuestra prueba, vamos a dar una pistilla. Pequeñita, Valentín, muy pequeña. Pues mira, van a intervenir el agua, por supuesto, el espacio, la velocidad, pero sobre todo la precisión. Yo creo que eso es una invitación para que todo el público se quede con nosotros esta noche para presenciar nuestra apuesta de Exteriores que yo creo que siempre tiene algo especial para toda la gente que sigue que apostamos. De manera que prepárense porque dentro de unos instantes nos iremos de nuevo hasta Cádiz para presenciar nuestra apuesta de hoy en Exteriores. ¡No se la pierdan! Estamos ya preparadísimos para nuestra apuesta de Exteriores. Claro, tengo que decirlo porque en Cádiz no se dice habitualmente buenas noches Cádiz. Allí dicen para que me entiendan Buenas noches Cádiz. Valentín Requena, cuando quieras, adelante. Buenas noches Madrid. Buenas noches. Oye, mira, y preguntarán por qué estamos en el puerto de Cádiz. Pues porque para la prueba de hoy necesitábamos una profundidad de agua superior a los 7 metros y aquí concretamente justo un poco detrás de mí hay 10 metros. Por lo tanto, es una profundidad que por seguridad es importante para la prueba de hoy. Hoy lo que vamos a hacer es lo que popularmente se llama el Benji. Es un salto y para ello, bueno, pues tenemos aquí una grúa que levanta una jaula a 60 metros. Luego hay una goma elástica. Ahí estamos viendo precisamente la jaula y esa tarjeta que hay en el fondo en esa boya va a ser el Leimotiv. Esa concretamente con el logotipo de nuestro programa va a ser el Leimotiv. Por lo tanto, tenemos ya la grúa, tenemos el espacio por supuesto, tenemos esa cuerda elástica y tenemos unos concursantes que vamos a presentar en breve. Y este deporte o esta especialidad del Benji, este lanzamiento, pues tiene sus orígenes en las islas de Nueva Nébrida donde precisamente se lanzaban los que querían ser hombres, demostrar su hombría desde unas torres de bambú levantadas a 20 metros y se tiraban con una liana e incluso llegaban a dar con la cabeza en el suelo. La verdad es que algunos lo dejaban en el intento. Eso es una burrada, Valentín. Sí, sí, pero bueno, históricamente es el origen de esto, pero lo que hay que aclarar es que la prueba que vamos a hacer hoy aquí en el puerto de Cádiz no tiene ningún peligro. Eso es. O sea, todas las medidas de seguridad están al 100%. Concretamente, la grúa es absolutamente segura y antes que nada hay que agradecer a las autoridades portuarias de aquí, del puerto de Cádiz, las facilidades que nos han dado, así como a la marina mercante que está colaborando con nosotros en todo para la realización de esta prueba de exteriores. Y bueno, pues además, las medidas de seguridad, por ejemplo, pues es que esta goma puede soportar un peso de 500 kilos en el caso de que se avance una persona, pero en este caso va a soportar 1.200 y su límite puede estar en los 10.000 kilos. Por lo tanto, hay un índice de seguridad total y absoluto. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a ver ya a nuestros concursantes que son los que van a tener que hacer precisamente toda la prueba de esta noche. Aquí están los dos, muy jóvenes. Aquí está Rubén Díaz, que no nos ha querido decir la edad. ¿Cuántos años tiene? La noche de Valentín, 18 años. Bueno, pues 18 años. Y aquí está también José Manuel, lo he dicho bien, José Manuel Álvarez, 22 años. Los dos practican deportes con un alto índice de riesgo. O sea, practican submarinismo, espeleología, rafting, puenting y todo lo que termina en in. O sea, absolutamente todo. Socorristas. Bueno, la verdad es que son unos chicos muy dinámicos y yo creo que lo van a conseguir. Bueno, ¿qué vais a hacer? A ver, Rubén. Bueno, vamos a ver, el desafío que hacemos aquí al programa es que José Manuel y yo vamos a saltar desde esta cesta que nos va a elevar hasta 60 metros de altura y vamos a saltar atados por este elástico que tenemos aquí en el suelo hasta coger una tarjeta que tenemos colocada en la boya del puerto. Bueno, ¿y os habéis preparado mucho para esto? Bueno, aparte de la, bueno, de la extracción que son las gomas, la cesta, la brúa y tal, pues bueno, tenemos un gran corazón para soportar el impulso que nos puede dar la brúa, bueno, el impulso que nos damos nosotros desde la cesta a los 60 metros y sobre todo un espíritu aventurero que es lo que nos hace saltar al fin de cuentas. Oye, ¿en qué momento del salto se os pone el cuerpo así como un poco especial? A ver, a ti Rubén, ¿en qué momento del salto? Bueno, sin duda alguna en lo que es la salida, vamos. Ese paso que tienes que dar para colocarte justo en el borde de la cesta y empezar a caer poco a poco con una coordinación increíble y saltándolo dos a la vez para llegar, pues eso es algo que no se supera por muchos saltos que hagas. Bueno, ¿y tú, Josema? Aparte del salto primero de asomarte al patio y tal, el primer bote que se te queda el cuerpo en el aire así, bueno, que ahora veréis que es bastante, bastante impresionante, ¿no? Bueno, chicos, pues a la jaula, aquí están vuestras asistencias, suerte, a ver si ganamos por primera vez la prueba de exteriores, la apuesta de exteriores, ¿eh? Bueno, vale, bueno, pues por lo tanto, aquí están Rubén y Josema que atados a una cuerda elástica se lanzarán simultáneamente desde la plataforma situada a 60 metros y apuestan que atraparán una vez que la goma haya alcanzado toda su extensión, una tarjeta que está situada sobre la superficie del agua. ¿Lo conseguirán? ¿Sí o no? Vamos a ver qué opinan nuestros invitados. Gracias, Valentín. Ahí estaba nuestra apuesta de exteriores, el enunciado, yo creo que ha quedado clarito, pero así todo la vuelvo a repetir para nuestros invitados de esta noche y para ustedes que están en casa. Atados a una cuerda elástica, Josema y Rubén se lanzarán simultáneamente desde una plataforma situada a 60 metros sobre la superficie del mar y apuestan que después de que la goma alcance su máxima extensión atraparán la tarjeta postal que se haya flotando sobre la superficie del agua. Como dato les puedo decir que la velocidad de bajada es de 120 kilómetros por hora. La altura para que ustedes la calculen de esos 60 metros sería como un edificio de 20 o de 25 pisos. Eso es lo que van a hacer nuestros apostantes esta noche en la prueba de exteriores y ahora la palabra está en nuestros invitados para las apuestas. Bueno, lo de 60 metros si nos hemos quedado estamos todos un poco alucinando porque la verdad los 40 metros que nos subimos también el primer día del programa es que veías pues eso desde 15 pisos. Aproximadamente el flotador para que se hagan la idea desde arriba se ve como una monedita de cinco duros es un flotador normal con la tarjetita. Bueno, yo no sé lo que opinarán nuestros invitados menos mal que a mí no me toca apostar. Vamos a ver quién dobla la apuesta esta vez es María Teresa Campos te ha tocado doblar puedes recuperarte María Teresa todavía. Vamos a seguir un orden yo siempre le doy pobre Enrique Enrique ya me tiene manía porque cada vez eres tú el primero a ver Enrique ¿tú qué crees? ¿Conseguirán coger la tarjeta sí o no? Yo que sí ¿y yo qué? Yo que sí te advierto una cosa que vas en tercera posición hay que confiar un poco también tienes que confiar bueno, tú tienes que hacer lo que quieras yo creo que sí lo van a hacer los chavales ¿lo van a hacer? ¿Te arriesgas cuánto? ¿Cuánto apuestas? Pues no voy a arriesgar mucho pero hombre de verdad yo no me lo puedo ni creer hombre, es verdad un hombre que todos los días se pone delante de un toro y es un rácano apostando increíble te vas a apostar antes de medio kilo ay, verdad perdona, perdona hay que ser valiente pero que no sea derrochador ¿ya? vale, vale hay que guardar el culo vale bueno vamos a ver María Teresa yo voy a ir a por todas confiando en la juventud 500.000 y chicos a ganar 500.000 que sí que sí María Teresa Campos pues le ha tocado el turno a David vamos a ver David no, me dice que él va a apostar un millón y le he dicho que no puede el máximo es 500.000 ah, ok entonces 500.000 pesetas que sí David muy bien Coral Coral vas en primera posición ten mucho cuidadito con lo que haces ahora pues yo también voy a confiar en ellos aunque creo que es bastante difícil la prueba que van a realizar y yo voy a apostar 300 a que sí 300.000 pesetas que sí Coral vamos a ver bueno en el tablón los cuatro apostantes han dicho que sí así que José Manuel y Rubén estos están muriendo de la risa no sé por qué qué pasa aquí a ver no, porque se está dando cuenta que voy calculando si él gana siempre sigo yo ganando es que vais como el perro y el gato os vais siguiendo Coral decía antes que es aficionada a esto no sé igual algún día te animas y te lanzas de bueno eso oye pues cualquier día todos tienen de aprender y oye pero después de ver esa grúa a esa altura serías capaz de lanzar Coral se lanza yo me he lanzado de un trampolín de 10 metros no es lo mismo pero sí bueno pues yo creo que lo mejor es verlo bueno pues yo creo que me están diciendo que ya está lista la apuesta así que José Manuel Rubén por nosotros hacerlo muy bien adelante Valentín Requena de nuevo desde el puerto de CAI bueno ahí están ya nuestros participantes ahí están Rubén está Josema y les puedo asegurar que desde arriba se ve como un punto de alfiler esa tarjeta con el logotipo de nuestro programa y tienen tan solo una posibilidad es la máxima extensión de esta cuerda elástica porque no hay un segundo intento hay que calcular muy bien la parábola de la caída la velocidad el viento esta noche va a ser un handicap se lo adelanto a todos ustedes no hay absolutamente ningún peligro la cuerda es totalmente nueva y vamos a ver qué sucede porque en estos momentos es cuando va a ser la hora de la verdad ya están preparados pues cuando queráis a ver si lo conseguimos la verdad es que la altura es impresionante ahí tenemos a Josema y a Rubén es la hora de la verdad ahora es en ese momento que nos decía Rubén al mismo nivel que es cuando se le ponía al cuerpo un tanto raro ahí están los dos al unísono es importante la concentración el viento 60 metros 60 metros desde aquí abajo se les ve muy lejos muy lejos ahí parece que va ahí van 2 1 ahí van vamos a ver va a llegar la máxima extensión lo ha conseguido ahí los tienen abrazados a Josema y a Rubén espectacular se abrazan se felicitan se quieren la alegría de los dos espectacular nuestra puesta de exteriores esta noche desde el puerto de Cádiz ahí tienen a nuestros dos y ahí tienen la repetición a cámara lenta no se pierda en detalle una caída al vacío 60 metros la cuerda se empieza a estirar una sola oportunidad se van acercando a la tarjeta postal y ese es el momento en que la coges y para arriba enhorabuena pues a Josema y a Rubén Valentín que gracias a ti también por tu trabajo volveremos dentro de un ratito y por supuesto saludar a todo Cádiz desde aquí con este cariñoso aplauso buenas noches y a todos bueno pues esta apuesta de verdad ha sido emocionante habéis pegado un grito de los cuatro a la vez increíble bueno vamos a ver cómo han quedado los marcadores me parece a mí que la batalla entre Coral y uy gana Coral mis tuer solo por 100.000 pesetas lo siento baby lo siento con el alma oye Ramón yo con tanta emoción hoy he hecho un verso Ramón con tanta emoción me está entrando un hambre y voy a decir ah quieres que vaya a verlo de las pizzas me gustaría porque además yo ya te he dicho que yo no me voy a duchar esta noche te acuerdas y el público de aquí quiere cenar ¿verdad? claro y también nosotros pues voy a mirar cómo va lo de las pizzas ahora vengo hasta la misma no sabes decir pizza dices una cosa fatal no sabes decir pizza de verdad que no sabes bueno como como han podido comprobar todos ustedes en esta prueba la precisión era imprescindible bueno es lanzarse al vacío sin red yo creo que es algo que Enrique sabe Enrique Ponzi un poquillo de ello porque toreando no hay redes que valgan ¿no Enrique? no hay yo creo que no hay trampa ni cartón ni momento yo creo que es bonito también esta profesión por eso mismo porque creo que que si hay algo de verdad pues es ese momento que está el toro y torero que ahí no hay mentira ninguna ¿qué iba a decir Enrique? en el momento de torear en ese momento ¿qué es más importante? el coraje el arte o utilizar la cabeza fríamente yo creo que todo todo porque ese momento en que estar delante el toro pues hombre la cabeza debe estar muy despejada y muy fría y estar ya no solo el hecho de ponerse delante de un toro yo creo que también el hecho de estar ante 20.000 espectadores o en otras ocasiones incluso más hay que tener pues no sé los nervios tranquilos y aparte pues sabes que te estás jugando la vida y tú lo que quieres es hacerlo bien unas veces sale otras no tanto tú crees que al poco tiempo de tomar la alternativa ya has triunfado ya sabes lo que es salir por la puerta grande eso hace que la gente aún te exija más el público te exija más sí qué duro sí es duro pero es bonito porque yo creo que a todas las las figuras del toreo y a todos cada uno en su profesión cuando están en figura y están arriba se les exige por lo tanto estoy orgulloso de que a mí se me exija porque lo cual quiere decir indica que estoy entre los mejores no arriba Enrique ¿qué duele más entre nosotros? ¿una jornada o una mala crítica? duele más una jornada una jornada ¿tienes muchas? pues gracias a Dios tengo solamente una me la pegaron el año pasado y vamos he tenido mucha suerte me han cogido algunos toros y me he escapado de momento una oye ¿recuerdas aunque sea también de tu época de novillero ¿cuántas orejas has cortado? no me acuerdo no te acuerdas miles no me acuerdo pero vamos no sé siempre han salido por encima de las corridas que he toreado ¿y rabos? también algunos también algunos oye no sé por qué te ríes un rabo oye ¿qué te impone más respeto? se ríen todos pero bueno de verdad no sé por qué nadie te usa los rabos también se cortan desde luego no es aconsejable pero vamos ¿cómo que no? pero la que más se ríe es seria la que más se ríe es seria ay Dios mío yo se me ha ido ¿are you blushing? no I'm blushing viste que si me estoy poniendo roja así mira estoy como un tomate no puedo más make up maquillaje ay Dios mío Enrique y vamos por el rabo y vamos por el rabo Enrique te iba a decir una cosa esto me gustaba esta pregunta hombre y ahora ya no me acuerdo me encantaba ¿qué te impone más respeto? ¿un toro o una mujer? Ale hombre más respeto más miedo un toro miedo un toro sí ¿y respeto? respeto pues hombre hay que respetar a la mujer por supuesto y un poco de miedo también y muy bonito lo que has dicho es verdad un aplauso oye ¿qué tienen los toreros que todas las mujeres dicen que son como muy sexys? ¿qué tienen? ¿qué crees que es? no me digas que te lo digan las mujeres es que yo te pregunto a ti que qué crees que es ¿qué crees que tenéis? hombre yo no sé ¿no? no creo que es más que nada por el quizás ese morbo ¿no? del hombre que se juega la vida delante de un toro ¿no? creo que es lo que más despierta la admiración yo creo que es más por la admiración que se siente ¿no? que por otra cosa bueno yo sé que tienes un caballo que se llama Coral ¿verdad? Coral sí ¿es por Coral Bistuer? no, no, no ah no bueno pues muchísima atención en todo el mundo porque me dicen que creo que ya sabemos algo de las pizzas a ver cuántas pizzas hay en este plato venga vamos allá Ramón las vamos a ver todos enseguida porque ha venido mucha gente ahí las tienen ustedes amigos ¿de qué apostamos que esta noche se ha acercado hasta nuestra carpa en Prado del Rey para traernos estas pizzas y atención porque hasta el momento hemos conseguido 14 pizzas para 8 personas les recordamos que solamente son válidas las pizzas por ejemplo de este tamaño que tiene este amigo este es el tamaño que necesitamos claro hay gente que viene con una pequeñita y dice bueno vale para 8 no, no tiene que ser más o menos pues la medida de esto vale perfectamente la que ha traído este amigo les recuerdo tienen que ser pizzas grandes para 8 personas con este tamaño yo creo que el salario de ejemplo tenemos todavía 14 hasta 100 no hay ningún problema porque tenemos de límite todavía unos cuantos minutos hasta las 11 y 30 son en este momento las 11 y 19 minutos estamos en directo en que apostamos y les recuerdo que las primeras 100 personas que se acerquen hasta aquí tenemos un regalo para todas ellas un lote de productos de VIP y además el símbolo del programa que es un broche precioso diseñado por el orfebre escultor Gerardo Sacco todo ello si se acercan ustedes aquí en los próximos minutos una pizza así grandota como para 8 raciones porque tenemos que cenar 800 personas o sea que por favor me encantaría que ustedes se acerquen y nos las traigan recuerden Prado del Rey preguntan por la carpa de qué apostamos y nosotros les atenderemos perfectamente bien ¿de acuerdo? pues venga anímense que todavía tienen esa oportunidad y llevarse ese regalo por cierto hablando de otras cosas me parece que ya está preparada nuestra siguiente apuesta sombrero hay mi sombrero y ahora es un gorro de baño que metes en la piscina para aumentar de tamaño sombrero sombrero creces y creces con gracia y con frenesí sombrero eres tan grande que llevo dentro de ti muchas gracias hola estás guapísimo Ramón yo lo que más habitualmente siempre me pongo gorros de baño cuando salgo por ahí bueno es muy sencillo yo me lo quito un segundito porque es que nuestra te aprieta ¿verdad? ¿cómo? lo que más te tiro del pez me has dejado pello calvo gracias pello caldito menos más hola nuestra siguiente apuesta de esta noche espectacular como todas las que estamos presenciando hoy ¿en qué apostamos? tiene muchísimo que ver con un sombrero que de repente se convierte en gorro de baño y que bueno no des más datos quédense porque lo van a ver y se lo van a pasar bomba ¿aquí en qué apostamos? y llegó el momento de conocer a nuestros siguientes apostantes ustedes habrán quedado con la copla mejor dicho con este gorrito de baño que va a ser protagonista junto con nuestros siguientes apostantes en esta prueba si quieren conocerlos pues venga adelante buenas noches a todos bienvenidos ahí lo tienen tenemos cuatro señoritas cuatro caballeros y bueno yo no he querido presentarlos para que lo hagan ellos uno por uno ¿de acuerdo? va a quedar mejor pues venga buenas noches pues buenas noches me llamo Araceli y estudio empresarias europeas empresarias europeas buenas noches yo me llamo Ricardo y estudio ingeniería industrial ingeniería industrial buenas noches hola buenas noches yo me llamo Asun y soy técnica de aire libre yo me llamo Javi y soy ornitólogo ornitólogo buenas noches hola yo soy Olga y soy fotógrafa fotógrafa tenemos de todo buenas noches yo soy Jesús y hago biología biología buenas noches yo soy Verónica y estudio filología inglesa filología inglesa y por último yo soy Enrique y estoy haciendo informática esos son nuestros ocho amigos que nos van a acompañar esta noche para la siguiente apuesta ¿y qué es lo que van a hacer estos amigos? pues bueno cuatro de ellos no se lo pierdan que esta apuesta me encanta cuatro de ellos se van a meter en este gorro de baño cuatro aquí dentro en este gorro un gorro normal un gorro normal de plástico cuatro de ellos aquí dentro no sé ¿habéis hecho algún cursillo de haceros pequeñitos o esenanitos para meterse aquí o no? no que hemos roto muchos gorros y con eso y con eso habéis aprendido ¿no? pero así todo me imagino que estarán diciendo en casa pero ¿cómo es posible que se metan cuatro personas dentro de un gorro de baño? vamos a verlo enseguida yo lo que voy a hacer es enunciar la apuesta para que ustedes la conozcan a la perfección estos ocho amigos se van a meter ahora en nuestra piscina y apuestan que serán capaces de dilatar un sencillo gorro de baño hasta tal punto que en su interior quepan cuatro de ellos dispondrán de tres oportunidades tres gorros para romper y de un tiempo de tres minutos deberán permanecer diez segundos dentro del gorro sin que se rompa esa es la apuesta lo conseguirán sí o no vamos a ver lo que opinan nuestros invitados nuestros invitados y yo misma me he quedado así porque de verdad que cuatro personas se metan en un gorro de baño y yo no sé cómo lo van a hacer vamos a ver quién dobla la apuesta porque tenéis que hablar vosotros Enrique te ha tocado doblar la apuesta mira tú es la última apuesta tengo que recordaros que es la última apuesta así que esta es la definitiva a ver Enrique 500.000 a que hombre habrá que confiar también no le hemos confiado tú confías ya que confías todos pues van a decir vaya tela venga que lo hacen ole ¿cuánto? 500.000 pesetas que sí Enrique Ponte María Teresa está un poco me parece que un poco que se lo cree no se lo cree me mira con esa cara como diciendo no sé qué hacer en un gorro de baño en un gorro de baño tres personas no cuatro con tres gorros de probabilidad claro un gorro estará bueno no van a ser todos malos se meten las tres personas en el gorro tú qué dices las cuatro en el gorro tú qué dices que lo conseguirán sí o no yo estoy hasta el gorro hasta el gorro de pensar no me lo puedo creer pues nada me voy a seguir arriesgando venga arriesgate María Teresa y a esos que me gusta más 500.000 pesetas que sí María Teresa Campos a ver David David dice que tiene bastante problema metiéndose en un par de tejanos de baqueros así que no sabe cómo se van a meter las cuatro personas ahí dice que ¿quién es el que se le ocurren estas cosas? pues la verdad es que yo digo pues alguien que está en su casa dice ¿qué voy a hacer? pues cuatro en un gorro de baño dice que probablemente lo harán por medio millón también ole 500.000 pesetas que sí de Yitzel a ver Coral tú vas ganando tienes una responsabilidad enorme yo no voy a ser menos por supuesto voy a confiar en ellos y yo también van a ser 500.000 porque si no me va a adelantar y no estoy dispuesta estáis como el perro y el gato David son y tú sí así que 500.000 500.000 vosotras que sí por ahí por ahí por ahí pues en total todos dicen que sí así que muchísima suerte marinerillos y adelante yo quiero decirles que este gorro de baño lo decía Enrique Ponce bueno como sea el gorro son gorros normales ¿cuál es el problema difícil la dificultad qué tiene esta apuesta? pues sencillamente que esta goma que hace el gorro de baño tiene una denatación y en un momento clave si eso se pasa se rompe el gorro de baño ahí está la dificultad que tienen que superar nuestros apostantes les recuerdo se meterán en la piscina y con su técnica conseguirán que cuatro de ellos sí atención por favor muy importante la comisión tenía una duda en la prueba de las 25 chicas y el masajista ha visionado la prueba grabada y ha observado que la modelo elegida ha quedado marcada en la espalda la comisión interpelando al concursante ha llegado a la conclusión de que esas marcas se han producido de forma completamente involuntaria se piensa que se ha podido manchar con el carmín de la chica que le sostenía la mano durante los ensayos el concursante siempre consiguió superar esta prueba por lo que su buena fe no queda en entredicho a pesar de ello la comisión se ve obligada a dar por no válida la apuesta y a descalificar al concursante bueno pues así son así son las cosas la verdad es que yo les puedo prometer perdón por favor la comisión reunida decide que la cantidad de dinero que pudiera corresponderle al concursante por su participación en el programa será destinada a engrosar la recaudación que se obtenga esta noche en el partido que se va a jugar en el no camp a beneficio y en contra de la droga muy bien les quería decir que yo puedo dar fe y todos los componentes del equipo de que apostamos de que Miguel Moreno siempre que hemos preparado que hemos enseñado esta prueba lo ha conseguido pero nuestro programa tiene unas reglas estrictas y yo creo que para el bien del programa y para el bien de ustedes para que ustedes vean que tratamos todas nuestras apuestas con rigor pues ha sucedido eso para no son las reglas pero de todas maneras vaya ese aplauso para Miguel Moreno que siempre que lo ha hecho lo ha conseguido y además ese dinero que gane va a ir destinado a un fin yo creo que espléndido que hoy también esta noche también es noticia en nuestro país bueno le estaba explicando que la dificultad que tiene esta apuesta es el punto de bilatación de este gorro al baño tiene un momento en el que se puede romper por eso les hemos dado tres oportunidades tres gorros que se puedan romper ahora me gustaría que alguno de vosotros pues se acerque hasta aquí y elija uno de los gorros el que queráis yo he cogido uno rojo como soy del atleti de Bilbao he cogido rojo pero hoy hay otros tres venga ha cogido los tres de arriba esos mismos pues venga puede ser de ahí gracias te dejo el mío y atención porque vamos a ponernos en posición les recuerdo lo que tienen que hacer meterse a la piscina ¿os apetece un bañito? pues venga podéis ir colocándoos al agua patos ahí van todos al agua me acaban de poner perdido le recuerdo importante una vez que ellos estén colocados y las cuatro personas dentro de ese gorro deben permanecer diez segundos ¿de acuerdo? vosotros me lo indicaréis ¿entendido? la comisión quiere advertir a nuestros apostantes que durante esos diez segundos sobre todo a los cuatro que van a sujetar el gorro todo el borde del gorro repito todo el borde del gorro debe estar fuera de la piscina fuera del agua por supuesto ¿lo tenéis claro? ¿estáis preparados? le recuerdo que el tiempo es de tres minutos para el desarrollo de esta apuesta y luego diez segundos dentro de ese gorro ¿estáis listos? suerte tres, dos, uno ¡ya! ahí tienen ustedes la técnica cómo ellos van dando de sí este gorro un gorro de los manos que utilizamos en las duchas o en las piscinas y ahí va nuestra primera chica dentro vean ustedes con este plano de nuestro operador de cámara submarino cómo se ha ido dando de sí ese gorro y siguen llenándolo de agua parece que son las señoritas las que se van a introducir los cuatro chicos aguantan el gorro de baño y vean ustedes dos minutos y medio ahora cuidado con el pie cuidado con el pie la dificultad de meterse cualquier cualquier toque puede rasgar todo el gorro de baño es muy muy delicada esta operación vamos vamos con la tercera amiga de la piscina nos queda una dos minutos de tiempo lléname un poquito más de agua tirad un poco más para arriba no para afuera una señorita una señorita entrada difícil la última hayan visto ustedes la dificultad de esta apuesta como nuestro gorro se ha rasgado con la puerta señorita vamos entra una dos tranquilos no os precipitéis entra la segunda señorita de nuevo entra la tercera un minuto y dieciséis segundos en este momento tenéis todavía de tiempo tenéis tiempo tranquilidad es el momento más delicado de esta apuesta vamos a ver si están todos bien tenéis que sacar el borde el borde bien sacado diez segundos diez segundos el tiempo para los diez segundos ahí tienen que aguantar tres dos uno punto todo el seguido ahí están nuestros ocho participantes de esta apuesta no pueden salir venga estoy saliendo para aquí enhorabuena cuidado al salir cuidado al salir saliendo poquito a poquito arriba a todos la verdad la ovación es de gala y merecida además los arroz los arroz ahí los tienen segundo que más de uno en casa ha pensado cómo es posible que consigan meterse en ese godo rebaño han demostrado la dificultad se les ha roto uno pero en el tiempo lo han conseguido enhorabuena a los ocho nos habéis dado yo creo una lección de emoción de nervios y de hacer algo que de verdad de primeras a muchas personas en casa les habrá parecido increíble el aplauso merecido para nuestros ocho apostantes porque aunque habíais apostado todos los cuatro decían que sí todos lo dudabais ha sido emocionante enhorabuena de verdad a todos los que habéis concursado vamos a ver cómo han quedado los marcadores porque ahora sí que ya tenemos el super apostante de la noche y el super apostante de la noche es Ana madre mía tenemos dos super apostantes de la noche Coral Vistuer y Enrique Ponce un fuerte aplauso claro la amada campeones lo siento por David porque resulta que claro lo siento por ti David dice que en el próximo bueno pues nosotros teníamos aquí un regalo para un recuerdo que es el símbolo del programa para el super apostante de la noche me dicen que por aquí viene otro menos más muchísimas gracias me trae el siguiente entonces esto este será para Coral Coral y este para ti Enrique es un diseño original del escultor italiano Gerardo Sacco ves que tiene una perla auténtica está hecha mano y como os lo merecéis un fuerte aplauso para ellos otra vez muchas gracias bueno pues a partir de este momento es cuando ya pueden empezar a llamarnos para decirnos qué apuesta les ha gustado más independientemente de que la hayan conseguido o no esta noche ha habido la primera que no ha sido válida pero también pueden llamar los teléfonos son los siguientes el 903-38001 para la primera apuesta la de Miguel el masajista que reconocía las espaldas el mismo teléfono terminado en dos para la segunda apuesta la del barquito de papel que daba las vueltas a la piscina con el tres al final para la tercera apuesta la del Benji que se lanzaban por el precipicio de 60 metros y terminado en cuatro para la última apuesta que acabamos de ver para las cuatro personas que se metían en el gorro de baño y llamen porque además se van a sortear 300.000 pesetas entre todas las llamadas además también quiero decirles que sepan que todas las llamadas para votar a nuestros concursantes están bajo el control del notario que lo tengo aquí don Álvaro Rodríguez Espinosa del Colegio de Notarios de Barcelona decirles que por ejemplo el de la semana pasada a ver si consigo sacarlo ganó el perrito que explotaba los globos recuerdan y aquí está el acta notarial que se levantó cuando acabó el programa donde ganaba por el 34% y ahora nada más que dejarles con Ramón y el desafío VIP VIP presenta el desafío VIP para apostar y ganar muchos millones un momento interesante el desafío VIP tenemos aquí los elementos para esta siguiente prueba y yo se lo enseño lo están ustedes viendo tenemos un barreño grande con agua tenemos cinco pares de vasos y de copas luego tenemos cinco monedas de cinco duros de estas nuevas de agujerito aquí las tenemos y además una cuchara una cuchara normal y corriente ¿qué vamos a hacer con todo esto? yo les prometo que nada pero sí nuestra siguiente participante esta noche en que apostamos un hombre Mercedes Muñoz gracias buenas noches bienvenida la verdad es que le estaba yo contando a todo el público que nos sigue esta noche en que apostamos los elementos que tenemos para este desafío VIP pero antes yo me gustaría presentarla un poquito más a Mercedes decirles que es licenciada en historia del arte está estudiando preparando el doctorado ahora ¿no? sí y además es una amante de la música le gusta tocar el piano ¿tiene que ver o no tiene que ver? bueno es arte también es arte también pues casi casi roza el arte lo que va a hacer Mercedes en este desafío con todos estos elementos será aquí en que apostamos dentro de unos instantes no se lo pierdan yo tengo muchísimas ganas de que ustedes vean esta prueba con Mercedes y lo mejor es meternos en vez de la harina en el agua ¿por qué no comenzamos Mercedes a poner las copas y los vasos? pues venga adelante remángate no traes a mojar y luego nos chillan que se ha mojado la chaqueta Mercedes ¿tiene alguna técnica especial de meter las copas y los vasos al agua Mercedes o no? bueno hay que tener mucho cuidado para que no entren burbujas porque si entran burbujas pues se derramaría el agua con más facilidad o sea que hay que tener cuidado para que queden perfectamente encajadas y que no haya ninguna burbuja de aire bueno fíjense como queda perfectamente el agua entre una copa y otra hemos elegido como pueden ver hay copas hay vasos para que tengamos un poquito de todo por cierto que es muy bonito no sé si era la vajilla del director del programa alguna cosa pero bueno está bastante bien vamos con el segundo dos vasos que son de dos en dos ahora de nuevo copas estas son un poquito más pequeñas que las primeras los cinco pares de envases de copas son todos distintos vamos con el tercero ahí está el tercero esto es delicado también ¿no Mercedes? o sea todo el desarrollo de la prueba todas las partes son hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado para que no se escape nada de agua y que no quede nada de aire en este momento ¿no? ahí están estos vasos y vamos con las últimas copas a ver vamos a ver ahí están colocadas las últimas pues por ahora vamos muy bien ¿no Mercedes? sí yo creo que sí ahí las dejo con mucho cuidadito bien encajadas para que no pase nada perfecto pues ahí están las cinco y atención porque la apuesta de Mercedes es la siguiente Mercedes apuesta que será capaz de introducir una moneda como esta entre los dos vasos llenos de agua y superpuestos de modo que forman un solo contenedor como acaban de ver lógicamente sin que se escape el agua Mercedes deberá realizar la operación un total de cinco veces en un tiempo máximo de dos minutos aquí está la moneda la dejo aquí Mercedes ¿por qué no lo explicas tú antes de hacerlo a la gente que es exactamente lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer porque esto tiene que tener una técnica bueno pues se trata de dar golpecitos muy suaves en la copa de encima o en el vaso superior de forma que al introducir la moneda pues no se salga el agua o sea puede caer alguna gotita pero hay un punto en el que si sigue se derramaría todo el agua o sea que si le pegas un golpecito de más se derramaría todo el agua que hay entonces se trata de tener mucho tacto para no pasarse bueno pues lo vamos a ver enseguida pero antes lo que vamos a hacer es hablar con nuestro segundo apostante telefónico de esta noche como siempre la carta ha sido elegida entre todas aquellas personas que han mandado su prueba de compra de un producto VIP y atención porque el notario ha elegido para esta segunda llamada a María Concepción Ferrero que nos ha escrito desde Villanueva de Garrizo en León María Concepción buenas noches bienvenida a ver ¿cómo estás María Concepción? buenas noches muy bien buenas noches Ramón encantadísimo de tenerte con nosotros ¿qué tal estás? igual ¿qué tal por ahí? bien por León muy bien muy bien ¿todo bien no? sí pues bueno ¿has entendido bien en qué consiste la apuesta de Mercedes cariño? sí, sí ¿lo tienes clarito? yo creo que sí bueno pues ya sabes que yo ahora te doy un millón de pesetas de ese millón podrás jugarte medio millón como mínimo y como máximo un millón pero antes tienes que decirme si lo conseguirá Mercedes sí o no ¿qué opinas? yo creo que sí ¿crees que sí no? sí pues bueno me alegro así con ánimo como tienen que ser las cosas y ahora de ese millón de pesetas ¿cuánto quieres jugarte María Concepción? a ver voy a apostar 600.000 pesetas a que sí ¿cuánto has dicho perdona? 600.000 600.000 a que sí lo hace sí pues perfecto que tengas muchísima suerte y antes que nada ¿cuál es el producto que utilizas tú de Vive en casa? María Concepción pues utilizo muchos muchos de a todos vamos prácticamente lo que pasa es que no sé prácticamente el que mandé porque he mandado muchos bueno pues me alegro porque señal de que toda la gama te va muy bien y utilizas todos un beso muy atenta al desarrollo de la prueba y que tengas muchísima suerte Mercedes ¿vale? gracias un besito muy atenta bueno pues ahí estaba la confianza de María Concepción para ti y yo creo que lo mejor será que comencemos con la apuesta ¿qué te parece? ustedes en casa preparados para verlo por favor el cronómetro listo les recuerdo que Mercedes dispone de un tiempo de dos minutos para introducir estas monedas de cinco duros en estas copas y en estos vasos sin que se derrame el agua hombre igual un poquitín como ha dicho ya pero lo que se trata es que no se derrame todo el agua de los vasos ¿estás lista cariño? sí pues muchísima suerte suerte también a María Concepción que está en casa tres dos uno ya ahí tienen ustedes con qué delicadeza va golpeando Mercedes abriendo una pequeña ranura lo están viendo ustedes en sus pantallas un poquitín más con muchísimo cuidado ese es el momento más delicado porque si golpea un poquito más puede derramarse absolutamente todo el agua ahí tienen con qué delicadeza va introduciendo la primera moneda y ya está colocada vamos con los segundos que son en esta ocasión dos vasos golpes de Mercedes vean ustedes cómo se desplaza el vaso superior queda una rendecita lo justo para que pueda Mercedes introducir la moneda de cinco duros un minuto y quince segundos de tiempo te sobran por ahora Mercedes vamos con las terceras copas un minuto cinco segundos tranquila Mercedes tienes mucho tiempo golpes tranquilitos esa parece que cuesta un poquito más se revela se ha encajado un poco gira un poquito igual la copa para que se pueda mover girarla así sin que se salga el agua la puedes girar eso sí lo puedes hacer gira una sobre otra Mercedes así haciendo así sin que se escape el agua por supuesto a ver si ahora lo puedes hacer eso está permitido por supuesto no se ha escapado nada de agua y ahora parece que sí se puede mover un poquitín con cuidado importante rápida porque te quedan veinticinco segundos vamos con la siguiente rápida Mercedes estamos en tiempo todavía estamos en tiempo vamos con la última y atención venga trece segundos todavía lo puedes hacer perfectamente Mercedes tranquilidad qué emoción vamos a ver cinco segundos y entró conseguido conseguido qué emocionante ha estado señoras y señores porque al final esto se nos había revelado un poquito ¿verdad? bueno al final ha apurado los últimos segundos y en los últimos traga hemos conseguido meter la última moneda de cinco euros más emocionante no ha podido estar y me imagino que María Concepción en casa estaría diciendo que no lo hace bueno pues vamos a hablar de nuevo con María Concepción decirte María Concepción habías doblado ese premio habías apostado seiscientas mil pesetas tienes un millón doscientas más cuatrocientas que habías conseguido un millón seiscientas les recuerdo si ha mandado la prueba de un tismo o dicho duplique al premio vamos a verlo cuál es la prueba de compra de VIP y atención era de VIP automáticas ahí lo tienen de manera que el premio es para ti ese millón seiscientas mil pesetas que lo disfrutes enhorabuena cariño un beso y bueno yo me he quedado yo me he quedado con ganas Mercedes de intentarlo de intentarlo yo ¿me vas a dejar? ¿eh? bueno yo lo primero lo que más me entusiasma es lo de abrir las copitas voy a coger esta la cierro un poquito ¿no Mercedes? para escapen a la de agua y la parte delicada del golpe era como una cosita y Mercedes hacía como una cosa como así ¿no? me ha pasado lo mismo que hacía antes pero bueno se soluciona rápidamente he ido a coger la misma la abrimos un poquito así a ver Mercedes tú me dime si lo voy haciendo bien o mal no lo tengo yo muy claro ahora bueno pues ya lo ven he puesto todo perdido la verdad es que yo no soy muy bueno para hacer estas cosas hombre aprobáis eso porque mire los niños en casa que les encantan hacer las cosas no hagan las cosas de los mayores los chavales no hagáis esto en casa porque ya ves lo que ha pasado ¿eh? que algunos mayores también lo hacen muy mal os podéis cargar las copas mamá luego os chilla ponéis toda la cocina perdida o sea que en casa no hacer esto ¿eh? porque por ahora la única persona que ha sido capaz de hacerlo aquí delante de nuestros ha sido Mercedes enhorabuena un besito y ahí estaba Mercedes Muñoz que ha sido nuestra heroína hoy con las modernas y las copas y si ustedes quieren jugar con nosotros en el desafío VIP lo único que tienen que hacer es tan sencillo como seguir estas instrucciones ahí las tienen para participar en el desafío VIP envíe sus datos personales y una prueba de compra o código de barras de cualquier producto VIP a desafío VIP apartado 1105 Barcelona y recuerde si su prueba de compra es de VIP Turbo o VIP Color doblará su premio bueno yo les voy a recordar muy brevemente los teléfonos a los que tienen que llamar el 903-38001 para la primera apuesta la de Miguel el masajista con el 2 al final para la segunda apuesta la del barquito de papel con el 3 para la tercera la del Benji y con el 4 al final para la última la de los 4 en el gorro de baño bueno pues ahora tengo que comentar una cosa importante como la primera apuesta no se ha dado por válida se ha hecho un recuento de los marcadores que nunca se equivocan porque son fantásticos y han visto que la ganadora de esta noche es María Teresa Campos con 4.300.000 pesetas 100.000 pesetas más que Enrique Ponce y Coral Bistuer María Teresa pues mira no me alegro deciros una cosa Coral y Enrique no os voy a quitar el broche porque eso queremos que os lo llevéis con todo el cariño no creo que te atrevas no me atrevo yo ya lo llevo puesto lo llevo puesto a ver si eres capaz venga no porque de verdad estamos tan encantados que hayáis estado aquí con nosotros esta noche que os lo merecéis María Teresa para ti no sabía pero esperá y al final no debería ir pero un aplauso para María Teresa porque ha sido la ganadora de esta noche que me alegro que me lo des pero lo siento no pero escucha un momento porque pasa una cosa aquí y el único que se ha quedado esta noche es David David es el único que se ha quedado pero como nosotros le queremos mucho le agradecemos que haya estado en España queremos que se lleve este recuerdito con todo el cariño de España en su país David nos llevamos todos bueno esto era lo bueno pero ahora viene lo malo porque mis cuatro invitados los cuatro invitados que tenemos aquí esta noche van a tener que realizar ellos también una pequeña prueba ¿estáis dispuestos? yo temo no me temáis mira es muy fácil os voy a dar un ratito se realiza en la piscina ¿qué tal nadáis? no me miréis así oye es que ¿cómo nadáis? ¿nadáis bien? ¿eh? no sabéis con ninguno yo nunca sabía que se haya ganado yo nunca sabía que se haya ganado bueno no os digo venir conmigo vámonos a la piscina dirigimos dirigímonos todos dirigámonos todos hacia allá maestro Leiva música de patitos Liz se ha quedado atrás aquí les espero yo con todo el camino del mundo como patitos ¿no? como patitos bueno cada uno aquí con una callita no os preocupéis que no hay ningún problema no es nada peligroso a ver primero de todo yo gracias maestro muchas gracias yo quiero que Ramón nos explique cómo va el tema de bueno tenemos la cantidad ganada hoy de Maratresa Campos el máximo 4.300.000 pesetas ustedes ya lo saben si nuestros invitados de hoy consiguen pasar bien esta prueba que les hemos puesto con muy poquita dificultad todo hay que decirlo sumarán un millón más 5.300.000 pesetas para repartir luego entre nuestros participantes entre nuestros apostantes y ahora Ana les va a explicar en qué consiste la prueba que van a tener que realizar vamos a ver la prueba es muy fácil cada uno tenéis una caña de pescar con esta caña de pescar en la piscina ves que hay muchos patitos bueno pues tenéis que pescar en un tiempo de un minuto y medio 15 patitos entre todos ahora voy a ir a traducírselo a David porque si no no se va a enterrar David you have to fish all the ducks son patos españoles no son ingleses si no los diferentes you have to fish 15 ducks between everybody in a time of one minute and a half ok that's right no se lo pierda que me está diciendo María Teresa Campos que qué hace con esto que es el alzuelo que es el alzuelo en gatos al patito a la arandelita del patito la arandelita del patito y el pato para afuera David está pescando a una de nuestras azafatas anda ya David 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 vamos a coger posición ya coger posiciones alrededor donde haya patos donde haya patos para que podáis pescar y el señor Sol efectivamente se ha marchado ya con la bata en la pesca David please behave donde haya patitos un minuto y medio y entre todos tenéis que pescar 15 patos listos el querrómetro preparado 3 2 1 ya vamos allá vamos vamos a ver cómo son bien bueno es que ya ha conseguido uno cura el otro María Teresa Campos otro y ahí está el señor Sol bueno curada ahí está bastante bien corre corre que de patos que de patos bueno bueno vamos allá María Teresa Campos que como pueden ver no pescado en su vida venga cura esto estaba bien esto estaba bien para Teresa va muy bien te echa el alzuelo está muy bien un minuto nos queda un minuto de tiempo un minuto venga María Teresa un minuto de tiempo ahí va ahí va David va muy bien no importa no importa esto es válido es válido es válido venga Enrique venga venga David ha pescado patos toda la vida 30 segundos quedan 30 segundos quedan 30 segundos ¿te oís? queda poco de tiempo vaya lío se han montado aquí Enrique Ponce y David que también esto pasa de la pesca también pasa de verdad sí sí es válido es válido esto es válido sí es válido aunque sea una anilla es válido queda corre corre cinco cuatro tres dos uno cero hasta ahí hasta ahí vale perfecto muy bien muy bien vamos a hacer el recuento a ver vamos a empezar empezamos por aquí a ver vamos a ver pueden contar con nosotros si quieren de acuerdo la que se agacha soy yo porque Ramón quiero dar una explicación algunas anillas se han quedado al pescar el pato lo vamos a dar por válido porque se ha soltado el pato pero la anilla es válida de acuerdo pues venga Ana vamos a coger él dice venga Ana porque la que se agacha soy yo venga uno dos vamos aquí hay más tres cuatro no estoy aquí cinco aquí hay uno aquí hay otro siete ocho venga nueve una anilla diez once doce trece catorce quince conseguido 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 con las callas y todo por aquí bien cuidado que no caeros eh cuidado que no caeros que nos faltaba lo que nos faltaba sería caeros a las piscinas a las horas ¿te ha gustado? dice que para Teresa no andaba muy ávia al final ha sido una experta una experta pescadora por favor pueden pasar nuestros a zapatos para recoger las cañas porque estamos pescándonos unos a otros ya aquí bueno ha estado bien ¿no? sí sobre todo el recuento que yo me he agachado y Ramón contaba y yo uno bueno pues acompañarme acompañarme para abajo vámonos para abajo ya saben ustedes hemos conseguido cinco millones trescientas mil pesetas y ahora ¿cómo se va a repartir este dinero? gracias maestro este dinero se va a repartir de la siguiente manera entre nuestros apostantes el cuarto clasificado se va a llevar el 10% 530 mil pesetas tercer clasificado el 15% 795 mil pesetas el segundo clasificado un 25% un millón 325 mil pesetas y el ganador atención se va a llevar la cantidad de 2 millones 650 mil pesetas así están por ahora los marcadores preparado la cantidad de final por favor nuestros concursantes participantes pueden pasar vamos a ver un poquito más de inicio para todos a la derecha podéis entrar por aquí y mientras entran los participantes quiero aprovechar de nuevo para saludar a Cádiz a nuestros compañeros a Valentín y a los apostantes que hoy han demostrado una habilidad tremenda haciendo ese Benji desde el puerto de Cádiz vamos a ver si están por ahí Cádiz buenas noches muchísima suerte preparados para la clasificación final espero que tengáis muchísima suerte Valentín ¿qué tal por ahí? ¿cómo seguís? pues mira seguimos muy bien la alegría de los chavales porque han conseguido precisamente la apuesta y entonces aquí están los dos precisamente aquí está Josema aquí está aquí está Rubén bueno ¿qué tal ha ido la cosa? ¿cómo habéis visto el programa y sobre todo después del salto? hombre después del salto es mucho más tranquilo mucho mejor todo oye se os veía felices ahí arriba cuando después de conseguir la apuesta se os veía muy felices ¿cómo ha ido? pues la verdad es que se nos planteaba difícil por el viento y por la marea porque estamos preocupados por los horarios del programa pero bueno al final fenomenal hemos llegado perfectamente además tengo que decir que había otro problema otro problema y era que era precisamente la marea porque estaba bajando oye perdona Valentín dime dime Ana es que teníamos un problema aquí y es que estamos ya a punto ¿verdad Ramón? de dar las votaciones es el momento culminante de la noche pues vamos a ver muy atentos los dos desde Cádiz y tú también Valentín que haya muchísima suerte tenemos ya nuestros participantes preparados en Cádiz aquí al resto que también están mirando con mucha atención y qué les parece si vemos ya la clasificación final les apetece a un servidor también atención vamos allá ahí está el Jumbotrón y vamos a ver la clasificación final de esta noche cuarto clasificado la prueba del masajista nuestra primera prueba les recuerdo que estaba descalificada tercer clasificado el barquito de papel tercer clasificado segundo clasificado segundo clasificado el Benji y ganadores de gorro de baño aquí todos abrazos y no es para menos enhorabuena enhorabuena a todos la verdad es que ha sido espectacular el gorro de baño y mientras mientras ellos enhorabuena yo quiero premiar también esta noche a una de las personas entre las miles de personas que han llamado para dar sus votos y elegir a nuestro ganador de esta noche ya saben que todas las noches tenemos un premio de 300.000 pesetas para una de esas personas que tienen el detalle de llamar a los teléfonos de que apostamos para elegir el ganador y atención porque nuestro premio se va esta noche para Barcelona para Francisca Jiménez de Barcelona 300.000 pesetas y ahora si es importante porque todavía queda una parte del programa que a ustedes les encanta llega el momento de descubrir si hemos conseguido o no hemos conseguido el desafío yo creo que para eso lo mejor es que venga Ana nuestra desafiante Ana por favor si te puedes acercar Ana que viene un poco preocupada preparada para ducharte espero que no Ana vamos a recordar cuál era tu desafío por favor yo quería que trajesen 100 pizzas dijiste que de 8 raciones de 8 raciones porque les recuerdo que somos como 800 personas y ahora nos encantaría a todos cenar vamos a ver si han venido o no han venido venga vamos a ver que estoy nerviosísima pues adentro la ducha con el resultado y todo el personal ¡Gracias! Buenas noches señora ducha bienvenida qué maja además nuestra ducha va a la posición gracias señora ducha voy a ponerme por aquí ahí tienen ustedes van a ver ustedes ahora cómo la gente que ha venido con las pizzas está empezando a repartir a nuestro público de aquí porque lo que hemos dicho que ahí tienen ustedes ¡qué montón de gente! y aprovecha y dejadme dejadme algún trocito oye dejadme un trocito aquí también atención un trocito para mí por favor un momento de atención momento importante por favor un poquito de silencio atención por favor atención un momento de silencio para que podamos saber quién ha ganado el desafío gracias es un momento muy importante se va a decidir si Ramón se ducha o no vamos a ver que se va a decidir si tú te duchas o no maestro un redoble por favor venga sácalo ya no yo me voy otro redoble maestro yo me voy 181 pizzas han venido 81 pizzas 81 lo cual quiere decir que no hemos conseguido no hemos conseguido el desafío Ana te has librado atención atención por favor atención se informa que el desafío ha sido ganado por la desafiante tras acércate que el aplauso está para ti porque hoy has ganado así pues atención por favor atención atención la comisión informa que tras el éxito de crítica y público se decide por unanimidad que esta semana repita en la ducha la señorita Ana García Abregón no 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 un momento 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 no que ducha un momento pero un segundo un segundo un segundo Ana que yo quería antes que nada recordar a nuestro primer desafiante telefónico que había dicho que había dicho que no conseguíamos el desafío efectivamente ha acertado no lo hemos conseguido lo cual quiere decir que gana un millón quinientas mil pesetas dobraba la apuesta la prueba era de VIP automáticas por lo tanto se lleva un millón quinientas mil pesetas y ahora y ahora y ahora yo le tengo que hablar a la comisión querida comisión yo la quiero muchísimo la quiero me escucha mira le quiero decir tengo 39 de fiebre me he pasado toda la semana con 40 en la cama y estoy hecha polvo de verdad señorita es verdad es verdad señorita que nos quiere decir exactamente con esto es verdad lo puede decir Ramón que esta mañana le he llamado y me dice pero quien eres yo tenía una voz horrible pero si la comisión lo ha dicho no la comisión pero yo voy a pedir un favor porque aquí en estos invitados hay un tío que tiene un guau que es tal arte y tal caballero que seguro que se usa por mi ese sabéis quien es no pero no le hagas eso un momentito no le hagas a Enrique a mi me gustaría preguntarte una cosa Enrique yo se que tu eres todo un hombre todo un caballero todo un torero todo un maestro te ruego te pido por favor duchate por mi anda por favor pero contigo que te enrique que coné por ti ponte de pie pero ponte de pie ponte de pie por ti me ducho y lo que haga falta un poco de silencio por favor por favor por favor la comisión recoge la petición y acepta el cambio aplazando hasta una próxima ocasión el remojón de la señorita Ana por tanto la comisión comunica que esta semana la ducha se la dará nuestro invitado el matador de toros don Enrique Ponce corredor corredor antes yo quiero despeguir a todos nuestros invitados que han estado aquí con nosotros apostando y que han hecho que este programa sea fantástico gracias Coral David y María Teresa gracias esto es una trampa los zapatos como que me quito si yo no veo la lucha un zapato por favor que recoja los zapatos la corbata de Enrique ay estupendo luego te lo devolvemos Enrique ¿qué quieres que te diga? está caliente ¿no? a ver sí, sí está calentita hoy terminamos el que apostamos con Enrique Ponce en la lucha todo tuido todo tuido si consigues alcanzar un campanario subido en veinte sillas a la vez si puedes navegar en un zapato todo vamos poniendo como vela un cartekín si consigues sostener en un palillo la casa donde vive tu mujer cuídalo con los niños si dices que en tu coche cabe el jefe la familia y todo un pueblo de Perú que apostamos que apostamos arriesga lo imposible y no desbarcha atrás que apostamos que apostamos cualquier cosa que intenten servirá esto es un juego la vida es un juego y hay que apostar todo es posible la vida es una apuesta y nada más si puedes arrastrar una avioneta con el dedo ven y quere tu pie venga entítalo otra vez si con la oreja tocas el piano y suena una mazurka de Chopin si tienes un olfato de elefante y con los más pelos que un avestruz aquí te damos todo lo que pidas no me lo creo el resto ya lo debes poner tú venga ya que apostamos que apostamos arriesga lo imposible y no desmarcha atrás que apostamos que apostamos cualquier cosa que inventes servirá esto es un juego la vida es un juego y hay que apostar todo es posible el triunfo es arriesgar lo primero que apostamos que apostamos y el passive